Aproximadamente algo de 15, 16 años en operaciones mineras. Y ahora el curso que vamos a dictar hoy día es voladura de rocas, la primera lección de perfolación y voladura. Bueno, antes que nada me gustaría conocerlos. A ver compañeros, a ver qué les parece si se van presentando. De paso que los voy conociendo. Sobre todo saber dónde están trabajando, ¿no? De repente están trabajando en mina. Sería interesante escucharlos. A ver. ¿Me escupian? A ver, ¿me escuchan chicos? Sí, ingeniero, sí se lo escucha. Sí, ingeniero, sí se lo escucha. Sí, a ver. A ver, Anderson Moreno, ¿está presente? Sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, Anderson? ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos, háblanos un poco de ti, Anderson. A ver, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Anderson Miguel Moreno Vilca. En la actualidad, en el momento, no me encuentro elaborando. Aún soy estudiante perteneciente a la carrera de ingeniería de minas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy cursando el séptimo ciclo. Estoy, por así decirlo, afilándome, ¿no? Ya a lo que viene el séptimo, octavo, noveno, décimo ciclo para cursar con muy buenos conocimientos, ¿no? Y poder adaptarme al ambiente laboral, ¿no? Ya que los conocimientos es muy distinto a lo que se ve en la práctica, ¿no? He tenido la oportunidad de estar un poco de cerca a lo que es ya, a lo que era, ¿no? La dorra, esto a través de familiares. He visto de cerca también lo que es el procesamiento en la planta de Llanacocha, en Cajamarca. Me parece muy interesante, sobre todo el ambiente de lo que es la perforación y voladura, ¿no? Lo que es el mantenimiento de equipos mineros y eso. Bueno, eso sería todo. Sí, en sí, ante todo, gracias, ¿no? Gracias por tus comentarios. El tema minero es bien amplio. Y cada proceso, cada parte del proceso realmente es una oportunidad de negocio. Y qué bien que lo estés viendo, qué bien que lo estés viendo de forma macro. Porque, al menos, los ingenieros de mina, nuestra función o donde nos desempeñamos es en la trituración, la fragmentación de la roca y en el traslado. Es en resumen, esa es nuestra chamba. Suena fácil, pero cada proceso es una oportunidad de negocio. Interesante que lo estés viendo de forma macro porque después del proceso de traslado, viene el proceso de chancado, molienda, recuperación. Y es bacán cuando lo vemos así en forma macro. Y en dónde se ahorran los costos o en dónde está el... ¿Cómo decirlo? Dónde está la clave, ¿no? En el ahorro de costos del negocio, está justo en la perforación y voladura. Porque al producir material fragmentado con granulometría adecuada para el primer proceso de chancado. La eficiencia es muy... Digamos, se convierte en una eficiencia muy alta. Y esa eficiencia trae luego, más adelante, costos más bajos, elevando así la productividad del negocio. La clave, entonces, en minería está justamente en la perforación y voladura. Ese es el primer eslabón de esta cadena, de esta larga cadena, ¿no? Y qué bien que lo estés viendo de esa forma. Y desde ahora, desde el séptimo ciclo, mejor aún todavía, porque la teoría... Bueno, siempre tenemos este paradigma, ¿no? De que la teoría que nos enseñan en la universidad no sirve de nada en la práctica. Ese paradigma hasta el día de hoy se mantiene. Pero no es que no tenga nada que ver. Lo que nos está faltando a nosotros es aplicar la teoría, aplicarla a la práctica. Y la forma de... O al menos en mi experiencia, dentro de mi experiencia, lo más adecuado, es ir de a pocos, ¿no? Lo poco que conocemos, me refiero en la teoría, irlo aplicando en el día a día. Y poco a poco es, bueno, es una... ¿Cómo les puedo decir? Es un ejercicio, ¿no? Diario. Que eso les va a traer buenos resultados en el futuro. Vamos viendo de que no solamente queda en hacer operaciones aritméticas simples, ¿no? Si no, luego se va... Luego se va volviendo un poco más complejo cuando entramos al... Cuando lo combinamos con las estadísticas. Es interesante realmente la aplicación. Ahora, bueno, cuando yo estaba estudiando estaba de moda la simulación de transporte. Ahora ya no se habla mucho... Ahora ya no se habla de la simulación de transporte. Ahora ya se habla ya de Machine Learning y la minería de datos. Entonces, si se dan cuenta, los procesos con el tiempo cada vez se va poniendo más interesante, ¿no? Ya no... Ya deja de ser un trabajo técnico. O al menos hablar de técnica ya cada vez va evolucionando, ¿no? Entonces, de mi parte, Anderson, es interesante que desde el séptimo ciclo ya estés entrenándote de esta manera en los cursos que son netamente de perforación y voladura. Esto realmente te va a ayudar bastante. A ver, continuamos con Christian Travesaño. ¿Me escucha, Christian? Sí, ¿se me escucha bien? Sí, sí, sí. Perfecto. A ver, Christian, háblanos un poco de ti, Christian. Sí, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Christian Travesaño Berisario. Recién me he graduado en la carrera de Ingeniería de Minas. He hecho mis prácticas en Coajone y actualmente me encuentro en Empieza Cidelza, en Lima. Y, bueno, busco capacitarme en lo que pueda para poder obtener un mejor cargo, ¿no? En lo que es perforación y voladura. Claro, es lo que todos buscamos, ¿no? ¿En qué área estabas en Coajone? Bien, me encontraba en el área de Pendemento Corto Pazo, en Ingeniería. Bien. Y veía todo lo que eran mallas de perforación. Aparte también veíamos lo que son los modelos geológicos que nos manda Geología. Los evaluamos para hacer los polígonos. Ajá. Y también veía el día a día, lo que es este avance de minado con topografía en el MindPlan. Aparte de hacer radio sin influencia también, ¿no? Sí. Has arrancado por un área muy interesante, ¿no? Que es planeamiento. Claro, sí. Muy bien, compañero. Gelber Aguilar, ¿está presente? Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gelber? Buenas tardes. Bueno, yo actualmente soy estudiante de la Universidad Católica del Perú. Y, bueno, estoy en el noveno ciclo. Y mi interés siempre ha estado por el tema de la perforación voladora. Por así decirlo, es algo que me apasiona, por decirlo todo, de la carrera. Y, bueno, he tenido ya prácticas en la unidad mineral de Cerro Lindo. Me ha tocado subir el anterior verano, también este verano, y a partir de ello con los ingenieros también que me enseñaban ahí, aprendí demasiado. Y es por eso que me interesa en seguir profundizando el tema de perforación y voladura. Está bien, compañero. Bueno, ahora va a estar interesante esta lección. Me va a gustar también que ustedes contribuyan con sus experiencias, con sus conocimientos, que de hecho va a ayudar mucho al desarrollo de este curso. Muy bien, Aguilar. A ver, este... Luis Poma, ¿está presente? Buenas tardes, ingeniero. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Poma Limache. Soy de la carrera de Ingeniería de Minas. Y ahorita en la actualidad estoy trabajando en una compañía minera, ¿no? En el norte, Sol de Cazno se llama. Bueno, ahorita el método de trabajo que se realiza es corte, relleno ascendente, ¿no? Y ahorita yo estoy como... Sí, sí. Es una minería que sacamos oro prácticamente, ¿no? En selección. Bien. Así es. Y estoy como supervisor en operaciones. Recién acabo de empezar. Recién voy tres meses, ¿no? Y quiero especializarme más que nada en temas de supervisión en operaciones mineras. Entonces, quiero abarcar tanto la perforación voladura, tema de ventilación, ¿no? Porque es prácticamente va de la mano todo lo que es los procesos unitarios prácticamente. Sostenimiento y entre otros, ¿no? Es cierto. Se amarran con todo lo... Es prácticamente el ciclo minero. Así es. Sí, está bien. Gracias. Gracias, Luis. A ver, este... Acá tengo a Nevenka Suico. ¿Está presente? Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Nevenka Yajaira Suico-Chire y soy estudiante de noveno ciclo de la carrera de Ingeniería de Milas. ¿De qué universidad? De la UTP. Interesante. Interesante, interesante. Gracias. Richard González. ¿Está presente, Richard? Jaime Cubas. Jaime Vázquez Cubas. ¿Está presente, Jaime? Buenas. Sí, ingeniero. ¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Martín Vázquez Cubas. Estudio la carrera de Ingeniería de Milas en la Universidad Nacional de Cajamarca. Mi razón, un motivo para llevar este curso es que mi tesis se basa mayormente en este tema. Aún soy estudiante del décimo ciclo. Y me quiero más o menos especializar en esta rama. Muy bien. Muy bien, compañero. Sánchez. Yelsin Chan Sánchez. ¿Está presente? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, compañero? ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Yelsin. Actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas del octavo ciclo de la Universidad Nacional de San Agustín. Es, bueno, de mi interés el diplomado de perforación y voladura porque yo quiero especializarme en esta área, ¿no? Y es por eso que he tomado el curso, el diplomado. Ya. Muy bien, compañeros. A ver, vamos a empezar entonces. Gracias por escucharlos. Ya los conocemos. Prácticamente casi todos son universitarios. Vamos a iniciar esta clase. Vamos a iniciar ahora con la lección 1. Ya, compañeros, a ver. Pero un minuto, por favor. Solamente un minuto. No me vayan a cambiar de canal un ratito. Ya, listo. Listo. A ver, vamos a empezar entonces. Bueno, lo básico es una clase introductoria. Estamos empezando recién. Lo básico es hablar acerca de los principios de perforación en roca. que estoy seguro la mayoría ya debe conocer. A ver, este... A ver. A ver, antes que nada, tanto la perforación como la voladura son una de las operaciones unitarias, lo que hemos estado hablando justo en la presentación, ¿no? Bueno, la perforación en roca es una de las operaciones unitarias más importantes dentro de toda la actividad minera. Entonces, bueno, en ambos casos, tanto en la perforación como también en la voladura, con el paso de los años se ha ido, ha ido, digamos, mejorando, ¿no? Ha habido avances. Sin embargo, ¿no? Tanto los métodos y herramientas tradicionales, bueno, los que... ¿Cómo lo podríamos decir? Los que... Antiguamente se mantienen... Digamos, empezó... Se empezó a... Por decirlo así, a enseñar, a trabajar. Hasta el día de hoy se mantienen. Eso, eso quiero llevar. Eso quiero llegar. Y, bueno, los principios no son... Bueno, ustedes creo que ya lo conocen, ¿no? Pero analicemos un poco más acerca de esto, porque... A ver, traemos una máquina... Traemos dos máquinas perforadoras. Una más, digamos... Una más actual, la otra con tecnología más antigua. Siempre la pregunta que nos hacemos es... Ser una máquina más antigua, comprar una máquina más antigua, es más cómodo que comprar una máquina moderna. Al menos pueden entender ustedes por qué... Por qué... A ver... Por qué una máquina... O, digamos... Por qué... Comprar una máquina de bajo costo, digamos, va a traer... Por qué tenemos esa mente o esa mentalidad de... Comprar una máquina de bajo costo es ahorro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mantener ese paradigma? Cuando la... Cuando no es así, ¿no? Cuando en el negocio minero no es así. En el negocio minero... Tenemos que tener claro dos cosas. Uno son los costos Y lo otro es las eficiencias. Traemos una máquina más cara, perfecto. Traemos la máquina más cara, pero... Esa inversión o ese costo... ¿Cómo se va a ver retribuido con el paso del tiempo? A ver, compañeros, ¿alguien quisiera participar? De repente... Para ver si me están entendiendo. A ver, Cristian. Sí, como comentaba usted... En la parte de la operatividad mecánica... No siempre es off-active el manejar una maquinaria vieja. Porque ahí va... Al mes puede decirse que trabaje muy bien. Pero después va a malogearse el motor. El mantenimiento va a demorar una semana. O sea, va a haber más costos... Más gastos que lo que produce la máquina. Entonces, es por eso que las mineras grandes... Prefieren todo nuevo. Y vender... Pasa su vida útil. Y contribuir una nueva, ¿no? Entonces, no siempre es factible eso ahí. Porque no solamente abarca que haya... Es más barato. Entonces, por ende... Me voy a ahorrar más, ¿no? Es todo lo contrario. Ahí afecta la vida útil que tiene cada equipo. Gracias por el comentario, compañero. Que es muy acertado. Muy acertado justo. Ahí quería llegar, ¿no? A ver... Oh, de repente alguien más. De repente alguien más quiere darme algún consultario. Algún... Algún comentario quiere dar a alguien. Alguien quiera dar algún comentario. Ya. A ver. Yo les voy a dar mi punto de vista. De a ver... Y ustedes van... Y ustedes van profundizando. Dentro de lo que les voy a... Dentro de lo que voy a opinar. Cuando hablamos del negocio minero. Cuando hablamos del negocio minero. Deben... Deben... El punto de partida es... ¿Para dónde va dirigida la inversión? No es lo mismo... No es lo mismo... No es lo mismo trabajar... En una operación minera donde el yacimiento es un cuerpo. Que en una operación minera donde el yacimiento sea una beta. No es lo mismo. Y sin embargo... Y sin embargo... Y sin embargo... Y sin embargo... Este... Y sin embargo... Las... Digamos... Las máquinas que se operan en ambas... No tienen que ser las mismas pues. Yo les voy a comentar el caso de Marsa. A ver... No sé si me están copiando. Para que me puedan entender. Les voy a comentar mediante un caso... Les voy a... Mediante un caso les voy a... Voy a profundizar la idea. Por ejemplo... En Marsa... Las betas que se explotan... Son angostas. Entonces... Traer un jumbo para... Traer un jumbo para explotar... Para explotar este... Las betas angostas no es... No es rentable. No para nada. No... Eh... Creo que todos me están entendiendo. No es rentable traer una máquina muy grande... Para unas betas angostas. Como las que tenemos en Marsa. Como las que tenemos en... Por ejemplo... En la mina que está cerca a Marsa. Es la... Es este... Poderosa. Que son betas angostas. No lo comparo con Horizonte. Porque Horizonte tiene... Horizonte tiene una zona... Donde las betas son bien anchas. Ahí sí... Por ejemplo... Ahí sí funciona la... La minería mecanizada. Pero en minería... Eh... Angost... De betas angostas... Eh... No, bueno... Ustedes... Creo que sí me entienden cuando... Me estoy refiriendo de que... Traer equipos de perforación grandes... No es rentable. No es negocio. ¿Y por qué no es negocio? Se preguntarán. Bueno, no es negocio porque... La máquina tiene que ajustarse... Al... De acuerdo al tamaño del yacimiento. Si tienen un yacimiento pequeño... Una máquina... Una máquina mecanizada por más... Últimos modelos que sea... No va a servir. En cambio... Eh... Se tiene que adaptar, ¿no? Las máquinas... Eh... Convencionales... Se tienen que adaptar... A los yacimientos de betas angostas. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo pide así. No... No podemos ir en contra de la naturaleza nosotros. Ahora... Y ustedes dirán... Y... Pero ingeniero... Entonces si son betas convencionales... ¿Por qué Poderosa y Marsa son minas que... Están explotando a un nivel que ya parece ya... Mecanizado? Bueno, ni una mecanizada. Ahora les explico por qué, ¿no? Sus tajos... Eh... Tienen... Sus tajos tienen... Eh... Digamos... Eh... Es... Sus tajos están ubicados de tal manera... Que pueden trabajar... Tranquilamente unos... Ocho grupos... Ocho grupos... Eh... Ocho a diez grupos pueden trabajar... Me refiero a grupos... Eh... Me refiero a labores... Están pegaditos... Continuos están... Están... Una labor al lado de la otra... Están cerquita... Están tan cerca... Que una yacle hasta la podrían compartir... Entre dos a tres labores... Sin problemas... Y... Al momento de... De producir... Están produciendo pues... A ver... Un disparo de un tajo convencional... No les miento... Bueno, si decían tomar nota... Porque es... Experiencia lo que les estoy contando... Esto no hay libros... Eh... Un disparo de un tajo convencional... Bota aproximadamente unos cinco carros... Estamos hablando algo de cinco toneladas... Por disparo... Eh... Esa... Es un promedio... Porque hay tajos que botan un poco más... O sea... Si perforas más... Bota más... Pero no perforas tanto... Porque si perforas tanto... El tajo se viene... ¿No? Se derrumba... Entonces... Es aproximadamente... Entre ocho... A diez taladros como máximo... ¿Correcto? Entre ocho... A diez taladros como máximo... Y... Eso te bota... Aproximadamente... Entre cinco a seis toneladas... ¿No? De cada... Le llamamos la producción de cada disparo... De cada tajo... Si nosotros sumamos... Esos cinco o seis toneladas... Por toda la batería de tajos... Que se está... Disparando en... En ese sector... Nada más... Estamos hablando en un solo... En un solo... En un solo sector... Nada más... O sea... Imagínense la cantidad de... Sectores que tiene la mina... Para poder sacar aproximadamente... Unas... Mil quinietas toneladas por... Claro... Mil quinietas toneladas por día... Más o menos... Entonces... Es interesante... ¿No? Porque... Ya sabemos de que... La operación neta de producción... De perforación y voladura en producción... Es convencional... Tal cual como... Las minas antiguas... ¿No? Como la minería... Antigua... En vetas angostas... No... Eso no... No pasa de moda... Y... Pero... Y... Pero... Ingeniero... Entonces... ¿Y dónde se mecaniza? Porque tienes que sacar mil quinientas toneladas... ¿Cómo va a salir mil quinientas toneladas? De una mina... De una mina que está diseñado para... Trabajar de forma convencional... A ver... Antes de darle la respuesta... Me gustaría también escucharlos a ustedes... ¿Cómo creen que se puede mecanizar una mina... Que es convencional? ¿Cómo se podría mecanizar... La producción de una mina convencional? Bueno... Si es que me han entendido... De repente... De repente no me han entendido... El... El caso que les he presentado... A ver... ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar? ¿Nadie desea participar compañeros? A ver... A ver... O sea... La producción de todos sus tajos convencionales... Tienen que llegar... A una tolva común... Y esa tolva tiene que estar... Estratégicamente ubicada... Para que pueda recolectar mineral de todos los tajos... ¿Cuántos tajos habrán por zona? Tranquilamente unos cuarenta o cincuenta tajos... Entonces... Cada zona está produciendo... Y debe de alimentar un solo tajo... Entonces lo que se mecaniza... No es la... No es la perforación y voladura... Lo que se mecaniza es la extracción... ¿No? Cuando hablamos de minería convencional... Y... ¿A qué quiero llegar con toda esta reflexión? ¿No? ¿A qué quiero llegar con toda esta reflexión? Es de que... En algunas minas... Hasta el día de hoy... Se mantiene la tecnología antigua... Pero sin embargo... Dando una productividad... Como si... Una productividad que se puede comparar... Con una mina mecanizada... Tal cual... Y... Entonces... Lo que... La reflexión va a ir... A eso... ¿No? De que... Debemos conocer... O sería interesante... ¿No? Conocer distintas... Distintos casos... Cómo se... Cómo se... Llevan los procesos... De perforación y voladura... Y sin... Bajar la... La eficiencia... Eh... A ver... Debemos de tener clave... Entonces... De que la perforación... ¿Para qué se perfora? Se perfora... Con el objetivo de... De alojar dentro de los taladros... Correcto... O dentro de esos huecos cilíndricos... En la ropa que se llaman taladros... Dejar ahí... Este... Este... Cargarlo con explosivo... Para más adelante... Fragmentar... ¿No? Esa es el... Esa es la idea... Eh... El resultado final... De esta perforación... Será... O perdón... De esta fragmentación... Será justamente... El... El... El mineral... El mineral que... Más adelante... Vamos a... Va a servir para la producción... Ahora... ¿Cuáles son los principios? No... Los principios no... ¿Cuáles son los... ¿Cuáles son... ¿Cuál es el ciclo de minado? ¿No? ¿Cuál es el ciclo de minado? Que debemos... Eh... Que debemos... Que debemos realizar... Previamente... Antes de... Perforar... ¿Correcto? O sea... ¿Qué debemos... Eh... ¿Qué debemos de hacer... Antes de la... Perforación? ¿O qué debemos tener claro? Antes de la perforación... Previamente a la perforación... ¿Qué debemos tener claro? A ver... ¿Algún compañero? ¿Algún compañero? ¿Alguien que desee participar? A ver... Disculpe ingeniero... ¿Cuál fue la consulta? Un poco de internet está lento... Ah... Eh... Bueno... La pregunta era... ¿Qué debemos tener en cuenta... Antes de la perforación? O... Antes de perforar... ¿Qué debemos... ¿Qué tareas debemos realizar? ¿O qué procesos debemos cumplir... Antes de perforar? Ingeniero... Creo que... Antes de... Lo que es la perforación... Nosotros tenemos que ver el tema del... Del desate... Por así decirlo... De la... De las rocas que pueden... Tenderse a caer... ¿Qué más? ¿Nada más? Sería la parte geológica y geotécnica... De qué materiales se encuentran... Para ver este... Si es que es material duro... O si es que es simple... Además también de ver este... Una seguridad... Y capacitación... Y poder seleccionar qué equipo se va a utilizar... Claro... Muy bien... Eh... Va de la mano con el regado... Y va a depender mucho de la roca... Si es que no se tiene que hacer redesates constantemente... ¿No? Debe de haber un sostenimiento preventivo... Eh... O bueno... O un sostenimiento antes de la perforación... No se puede... Ahorita por reglamento... No sé si tienen claro el reglamento... A ver... Tienen claro el reglamento... A ver... A ver compañeros... El reglamento... El reglamento... El decreto supremo 024... Con sus nuevas modificatorias... La 023... Y la 034... Sí... ¿Han oído hablar de... De los reglamentos compañeros? Sí... Ya... A ver... Eh... Ahora con el reglamento... Con el reglamento actual... Está... Completamente prohibido perforar... Perforar si no hay un sostenimiento previo... Por ejemplo... Antiguamente... Hasta... Bueno... Antiguamente... Este... Se podía perforar... O sea... Se podía dar labores... Se podía avanzar... Sin sostener... Sin sostener... Eh... El avance es primero... Algo así... Primero es el avance... Si... La roca es dura... Normal... Sigue perforando... No pasa nada... Total... El área geomecánica... Eh... El área geomecánica... Da luz verde para perforar... Sin sostener... Y listo... Y avanzaban... Sin sostenimiento... Antiguamente era así... Ahora con los... Decretos Supremos... Con el último decreto supremo... Y sus modificatorias... Eso está terminantemente prohibido... Está prohibido... Por más que la roca sea dura... Está prohibido... Sin... Está prohibido avanzar sin sostener... Por más dura que sea la roca... Por más dura que sea la roca... Debe haber un sostenimiento... Por lo menos... Puntual... Pero debe de haber sostenimiento... Sí o sí de haber... Sí o sí... Sí o sí debe de haber... Sostenimiento... Ya... Está prohibido avanzar sin sostener... A ver... Voy a estar preguntando... De repente... A ver... Eh... Juan... Juan Carlos... ¿Está presente? ¿Está presente Juan Carlos? A ver... Sí señor... Estoy presente... A ver... Juan Carlos... A ver... Supongamos que estamos trabajando... Dentro de una... Labor minera... Cualquiera... ¿No? Una labor minera X... Y de pronto... Eh... Ves que la roca está dura... ¿No? Ves que la roca está... Está durazo... ¿No? Completamente duro... Eh... ¿Es posible... Avanzar sin sostener? ¿Seguir avanzando sin sostenimiento? Bueno... Siempre hay un... Un desate... ¿No? De rocas... ¿No? De ahí... Prueba de evaluación... Pero... Según el reglamento... Ahí... Se tiene que... Sostenernos... Tiene que... Haber un... Un sostenimiento... ¿No? De... De rocas... Claro... Claro... Este... Juan Carlos... ¿Tienes experiencia en minera? ¿Estás trabajando en alguna mina? Sí... Eh... En superficie... Ah... Ya, ya... Estás insuperficiado... Sí... Minería a superficie... Pero sí... Bueno... Anteriormente... Trabajamos... Hace... Años atrás... He trabajado en... Subterráneo... Y bueno... Las consideraciones... Ahí es... Este... Metro avanzado... Metro sostenido... ¿No? Casi todas... Las... Las reglas de oro... Para subterráneos... Eran así... ¿No? Que... Cada metro que... Se avanzaba... Se tenía que sostener... ¿No? ¿No? Hasta... 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 Un... Trago, ¿No? Del... De la labor, ¿No? O del... Del tajeo, ¿No? Que se está realizando... En caso... De algunos... De algunos tajeos, ¿No? Muy bien, compañero... Y ahorita... Tocando el tema... De superficial... Eh... ¿Alguna consideración? Eh... Se hace... Bueno, ahí también se hace un... En... 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 En superficie... También se hace un... Lo que se llama un perfilado, ¿No? Un... Un descreste de rocas, ¿No? Para... Para perforación, ¿No? Eh... Hay una liberación previa... De... De la voladura... Por parte de geotecnia, ¿No? Para iniciar nuevamente los trabajos, ¿No? Nosotros sabemos que... En... Cuando hay una voladura, siempre... Hay un deterioro, ¿No? De las paredes, ¿No? De un talud, ¿No? Y geotecnia... Evalúa, ¿No? Si es en el mismo... En la misma zona... Donde se va... A perforar... Eh... Se... Se... Todo el... Todo el banco... Bueno, se... Se libera, ¿No? Eh... Se hace un descreste, ¿No? De tanto... De abajo hacia arriba como... O de arriba hacia abajo, ¿No? Si es que... Se tienen equipos... De menor... Dimensión, ¿No? Es de acuerdo al brazo que... Descresta, ¿No? Ah, qué interesante... ¿En qué... En qué... En qué consiste... En qué consiste el descreste... Está interesante ese... Ese término... El descreste es un desate de rocas sueltas que se tienen, ¿No? En la pared del... Del talub, ¿No? El descreste, bueno, el... A medida que el... Bueno, el... Se hace el minado de... De una zona, ¿No? De... De un banco determinado de un proyecto... En la pala hace el... El minado, bueno, y... Y el... La pared del talub... Va a quedar suelto, ¿No? Entra un equipo... Un... Una excavadora... Y lo que hace es... Con el brazo... Bueno, va descargando, ¿No? El material que... Que está suelto, ¿No? De... De la pared del talub... Eso se hace... Bueno... De dos formas, ¿No? De ahí... Uno es de abajo hacia arriba... Y el otro es de... La banqueta superior hacia la banqueta inferior, ¿No? Claro... Bueno, ahí se tiene restricciones también... Porque lo que es... De arriba hacia abajo es más... Es... Es... Peligoso, ¿No? Y eso... Solamente... Bueno, ahí tenemos una restricción... Que solamente se hace de día, ¿No? En cambio, el descreste de... De abajo hacia arriba... Se hace... Bueno... Tanto día y de noche, ¿No? Bueno, en otras minas he visto que también... Hacen ese descreste... Pero solamente es de abajo hacia arriba... Pero como un equipo... Solo... El brazo de la excavadora lo modifica, ¿No? Para... Que alcance, ¿No? La altura del... Del banco, ¿No? Por ejemplo, ahí ya tenemos un banco de... De... De 15 metros... Bueno, se hace... A medida que va descresteando la excavadora... Se va armando una cama, ¿No? Una cama de 3 metros aproximadamente... Para que alcance el brazo, ¿No? Y el... Es como un equipo especial... Por ejemplo, como un Skyler... O él lo hace el brazo de la pala... No, lo hace el brazo de la excavadora, ¿No? De la excavadora, ¿No? Claro, ahí va... Va... Va peinando, ¿No? Todo el material... Va peinando, ¿No? Todo el material suelto, ¿No? Interesante, interesante, interesante... Interesante... Entonces, con la pala de la excavadora, ¿No? Se... Se peina... Sí, con la puerta va limpiando, ¿No? Aparte de arriba... Se tiene otros... Otros trabajos, ¿No? De... A medida que va avanzando el minado... La excavadora va yendo atrás, ¿No? Porque va... Va delimitando... Haciendo... Bueno... Eh... Primero entra la excavadora a hacer... La limpieza, ¿No? Que del material que queda en la banqueta superior... De material, ¿No? De... Que se ha... Ha sido volado... Eso se llama limpieza de cash bank... Y todo es, ¿No? De... Que es el pie del talón... Y aparte de eso... Le hace una... Una excavación... Que es el... El límite de minado, ¿No? Bueno, eso no... Y el banco debe tener también... Un... Una altura máxima de tener el banco, ¿No? Claro, el... El banco tiene 15 metros de altura... Estándar... Todos los bancos tienen 15 metros... Claro, sí... Todos los bancos tienen 15 metros de altura... Bueno... Interesante... Bueno, y a medida que va avanzando... La excavadora... Cuando está en la parte superior... Y a medida que se va... Va cercano a la... La pala... La excavadora va... Haciéndonos la limpieza de... De cash bank... De toys y... La excavación de zanja para el límite de minado... Nosotros vemos... Sabemos, ¿No? Que cuando... La pala va avanzando... Va comiendo todo el material, ¿No? Y... Esa zanja del límite de minado... Es para que no... No pase, ¿No? De la banqueta, ¿No? No sé cómo a la banqueta también, ¿No? Aparte de eso, ya al final... Ya hacen el perfil, ¿No? Tanto de arriba hacia abajo y... De la banqueta... Hacia abajo y de... Abajo hacia arriba, ¿No? Interesante... Bastante interesante, porque... Eh... También me estoy imaginando que antes de que... Llegue la perforadora... La máquina de perforar... El rock drill... Antes que llegue el rock drill a la plataforma... También se debe de nivelar el piso... Porque... Claro, ahí se hace un plataformeo... Eh... Nosotros sabemos que... Las perforadoras ahí... En tajo son... Son de gran dimensión, ¿No? Y no pueden perforar... A un ángulo mayor... O... A un nivel mayor de 20 grados, ¿No? Tiene que estar un piso nivelado, ¿No? Para que... Marquen la malla... Tiene que estar... Nivelado y liberado también... De... Por parte de geotecnia, ¿No? Ahí... Bueno... Antes de... Marcar la malla... Eh... Entra geotecnia... Liberar... El talud, ¿No? Las paredes del... Del... Proyecto, ¿No? Claro, un... Una inspección... De parte de la geotecnia, ¿No? Claro... Entra la topografía... Marcar la malla... Bueno... Ahí entran los... Los equipos, ¿No? Tanto... Los... Rodri... Y... Rodri... Viper, ¿No? Que son las mejoras de producción, ¿No? Primarias, ¿No? Ajá... 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 Entonces, eh... Solo por curiosidad, nomás... El área de topografía y el área de geotecnia... Trabajarán en la misma área, ¿No? Para que... Claro... Bueno, ahí está geotecnia... Ahí está... Bueno... Lo que es... Eh... Topografía está... El área de planeamiento, ¿No? Eso de... Todos los proyectos, ¿No? Que se van a perforar, ¿No? Sí, porque minería subterránea... Geomecánica... Bueno, geomecánica... Se le conoce como ese nombre el área... Geomecánica y... Y topografía están juntas... Claro... Pero no... No van a este mismo tiempo, ¿No? Van en distinto tiempo, ¿No? No van de la mano... Claro, ahí lo que es... Bueno, planeamiento siempre está con... Con... Topografía, ¿No? Que ellos ven todos los proyectos... Y geotecnia también, bueno... Tienen sujeto en lista, también, que es especialista, ¿No? En lo que son... Topografía, porque ellos también hacen más peor, ¿No? O control... Y van mapeando, ¿No? Todo el tajo, ¿No? Para ver si hay... Desplazamientos, fisuras, ¿No? En el tajo, ¿No? Por la misma voladura, ¿No? Exacto, muy bien... Gracias, compañero, por sus comentarios... De verdad que me ayudan bastante... Me ayudan bastante en el... En este curso... Eh... A ver, entonces, como... Y vuelvo a repetir... Un comentario adicional a eso... Sí, Cristian... Ahí se encargan en la área operativa... Ellos marcan el perfilado para que la... Como dejan unos banderines azules, que puede decirse que son los que dejan el área de penamiento... Que es hasta el área de diseño... Y justamente ellos tienen que... A dos metros... Antes de... Donde debe ser... Es donde la pala entra... Y entra todo... A perfilar toda esa parte... Donde los topos dejaron los... Los banderines azules, que son de ingeniería... Entonces, ahí es donde termina ya el... Eh... Como dice la cresta, ¿no? Ellos tienen que dejar los dos metros antes... Porque por temas de seguridad... Y esos puntos que dejan ellos justo con los banderines azules... Son los que nos mandan a los... Al área de penamiento... Para hacer el... El nuevo avance de minado donde está la pala, ¿no? Entonces, comentarle eso, ¿no? Y los banderines rojos... Es donde ya ellos van, este... Falta avanzar todavía, ¿no? A que llegue al diseño de... De... De la cresta... Eso como acotación... A ver... Ya... Gracias, gracias, Cristian, gracias... Lo que sí no me quedó muy claro es este... Me imagino que el... Es para que... Esa señalización... Yo lo que me estoy imaginando es para que... La pala se acerque... Como una especie de límite, ¿no? Hasta dónde se puede acercar la pala... Para que pueda ser el... El raspado del talud, ¿no? ¿Correcto, Cristian? Así eso te entendí bien... Sí, correcto... Más que todo para mantener la estabilidad de las paredes del talud... O sea, hasta la pala saber dónde es su límite... Hasta dónde tiene que marcar, ¿no? A medida que va avanzando tiene que respetar los márgenes que deja la ingeniería... Para poder, este... Llegar a su punto... Porque si es que no dejan esas marcas... El... El palero no se ubica... Porque se puede eso de pasar o a veces... A veces se pasa, ¿no? Pero tiene ciertos márgenes que cumple... Pero siempre... Esos detalles operativos los felicito, compañeros... Que de verdad enriquecen mucho el curso... Sí, de verdad, gracias... Muchas gracias... Yo estoy agradecido con usted... Porque esos... Esos detalles operativos siempre se nos escapan al momento de editar... Y son detalles que se debe de tener en cuenta... Justamente cuando hablamos... Cuando hablamos de perforación, ¿no? Juan Carlos... Juan Carlos, ¿algo nos querías comentar, me parece? Ah, bueno... Ahí... Para contarnos... Es... Bueno, si bien... Topografía tiene otros... Marca otros puntos, ¿no? Justo lo que se está diciendo el compañero, ¿no? Marca... Hay varios puntos topográficos ahí, ¿no? Hay uno que se... El... Marca los tores... Bueno... Marca las banquetas... Y marca también lo que se... Eh... Los límites de proyecto, ¿no? Topografía realiza esos marcados de límites de proyecto... Y bueno, la... Y va siguiendo, ¿no? El ancho de la banqueta, ¿no? Que sería el límite de minado, ¿no? Hasta dónde va a llegar el minado de la pala, ¿no? Ah... Más o menos para que lo... Que lo entiendan, ¿no? Porque ahí... No, eso... No, no hay problema, compañero... Puedes... Aquí hay una pizarra para que puedas compartir, ¿no? Por si acaso... Yo dejo de compartir y si deseas lo puedes dibujar... Ah, no... Es solamente eso lo que quería decirles ahí... Ah, ya... No hay problema, compañero... No hay problema, no hay problema... Ya... No, pero sí... Este... Lo que ustedes están comentando realmente es siempre... Enriquecedor... Yo cuando estaba en... Les comento algo personal... Cuando estaba en la universidad... Yo no tomaba en cuenta estos detalles... Operativos... Eh... Cuando salí de la universidad y me puse a trabajar... Ahí es donde me arrepentí... Como no escuché estos detalles antes de... Cuando todavía estudiaba en la universidad... Porque parece mentira... En esos detalles... Está... Está, digamos, la... La... El... El... La clave de la chamba, ¿no? El trabajo... El trabajo se hace más rápido... Cuando tienes claro... Estos detalles operativos... Son detallitos... Pero que cuando uno todavía está como estudiante... Como que todavía no lo... No lo... No lo tiene muy claro... Cuando empiezas a chambear... Ahí recién dices... Ah, era para esto... O sea, se hacía así... Previamente se tenía que hacer esto... Ah, ahora entiendo, ¿no? Recién, ¿no? Cuando la idea es de que salgas de la universidad... Más bien sabiendo estos detalles... Que no son difíciles, ¿no? Es... Es cosa del día a día... Pero... Lo malo es que en la universidad no te lo cuentan, bueno... Ese es el pequeño problema... Ya, a ver... Entonces, siguiendo la clase... Siguiendo... Bueno, siguiendo... Siguiendo la lección de hoy... Eh... Antes de empezar a perforar... Incluso, no me refiero a la perforación en sí... En minería subterránea... Antes de empezar cualquier tarea... Se debe de revisar la presencia de tiros fallados... Y ojo, no confundamos tiros fallados con los tacos... Con los famosos tacos... No, no, no confundamos... Porque... Se... Bueno... He tenido veces esa mala experiencia, ¿no? De cruzarme con gente malintencionada... Que a los tacos lo hacen ver como si fueran tiros fallados... Cuando realmente no es así, ¿no? Pues sobre todo cuando uno recién empieza a trabajar... Y está en el proceso de aprendizaje... Todavía está cachimbo... En la mina... Eh... Hay gente, ¿no? Hay gente que... Digamos, va con mala intención, ¿no? Y se aprovecha de... Los cachimbos que no están todavía... Expertos... Eh... He visto varios casos en que... Al taco lo quieren hacer ver como si fuera un tiro fallado... Hay que tener mucho cuidado... Sobre todo cuando estás en área de producción... Porque en un área de producción no puedes perder tiempo... Eh... Esto les voy a decir como experiencia... Les voy a también transmitir mi experiencia... Cuando ustedes estén trabajando en una... Cuando ustedes se encuentren trabajando en una operación... De producción... Se van a dar cuenta que el tiempo es clave... La clave es el tiempo... En minería subterránea... El tiempo es lo que más falta... Eh... El... El tiempo es... Se va muy rápido dentro de la mina... Y... A veces uno como supervisor lo que quiere es de que... Pucha... Ojalá el día tenga 30 horas... Dice decir, ¿no? Porque... Si... No disparas... No hay producción... La próxima guardia... ¿Qué va a producir si no...? O sea... Si... Si yo estoy... Si... A ver... Yo estoy de jefe de guardia, ¿no? Yo tengo una cantidad de... De labores que me han dado para... Para disparar... Y si todas esas labores no disparo... En la siguiente guardia, ¿qué producen? Entonces... Eh... Es... Es complicado cuando... Cuando no... Cuando uno... Entra a la mina, pero sin darse cuenta de que realmente está contra el... El tiempo... Y de verdad... En todas... En todas las operaciones... He trabajado también... Bueno... Al menos tengo experiencia en lo que es... Sostenimiento con chocre... Y también... Es el mismo dilema... Tiempo es lo que más falta... Y... El tema del chocre es de que... Las labores no están listas a primera hora... Y... Uno está con el tiempo a la... O sea... Entran... Empieza tarde... Y aparte que empieza tarde... Todavía... Te falta tiempo... O sea... Realmente... En conclusión, ¿no? El mensaje que le quiero transmitir es de que... El tiempo es clave cuando se trabaja... Cuando... Se supervisa labores de producción... Entonces... La presencia de tiros fallados... Bueno... Uno como supervisor debe estar ahí... Recontra... No sé... Si tienes ojos en la espalda... También... Usar... Todo lo... La super... Todo el... Toda la habilidad en la observación... Porque... Realmente los... De... Los tiros fallados... A mí me ha pasado... De que... A la mitad del acarreo... O sea... Cuando ya se va descubriendo la carga... Cuando ya va... La carga va disminuyendo... Y ya el... El frente se va... Ya se va... Este... Descubriendo... Estás terminando el acarreo... Y ahí recién te das cuenta... De que había... ¿No? Una columna... Un taladro enterito... Que no disparó ahí... Con todo y los cartuchos están ahí enteros... ¿Cuántas veces me ha pasado? ¿Qué es lo que dice el reglamento? ¿Qué es lo que se debe de hacer? El reglamento te dice que debes de parar la labor inmediatamente... Retirar al personal... Colocar una cinta roja... Y recargar ese taladro que está... Que está fallado... Según reglamento es así... Pero ahora... En la realidad... ¿Qué se hace? ¿O qué se hará? A ver... Antes de comentarles yo lo que hacía... Prefiero preguntarles a ustedes... ¿Qué harían ustedes en esos casos... En que se encuentran con un tiro fallado? A ver... Me gustaría también escucharlo a ustedes... A ver... Vamos a preguntarle a... A ver... A Yeltsin... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Yeltsin? ¿Me copias? Yeltsin... ¿No? Disculpa... Yeltsin... Yeltsin... Sánchez... ¿Me copias? Sí, Genero... ¿Me estás copiando, compañero? Sí, sí... Genero... A ver... ¿Me escuchaste la pregunta? ¿Me llegaste a escuchar la pregunta? Sí... ¿Qué hacer para... Un tiro fallado, ¿verdad? Exacto, exacto... Imagínate que estás a la mitad del acarreo... Todavía no está... El... El... El Jumbo está... El Jumbo está en tránsito... Dentro de... Imagínate... Dentro de unos minutos va a llegar el Jumbo a tu... Y tú ya estás... Terminando el acarreo con el Scoop... Y justo cuando estás terminando... Ya te estarán faltando unas cuantas cucharas... Aparece un tiro fallado... Ahí está el... Eh... Todos los explosivos están ahí dentro del taladro... Se cortó... No disparó... ¿Qué harías, compañero, en esa situación? ¿Qué harías en esa situación? A ver... Me gustaría escucharte... Ah, bueno... Eh... Me imagino de que... Hacer... Eh... Conectar ese taladro... Eh... Cargado con los explosivos... Con otro taladro... O sea, hacer otro taladro... Que corte, ¿no? Que corte lo que es el... El taladro fallado... Y... Llenar ese... Ese taladro... Con explosivos... Y hacerlo... Volar... Claro... Sí, son interesantes... Sí, son interesantes... A ver, ¿alguien más que desee participar? A ver... Levanten la mano si desean... Si desean participar... A ver... A ver... Eh... Primero que nada... Eh... Eh... De acuerdo a los procedimientos... De... Bueno, casi todas las minas coinciden... Con este procedimiento... Es de que... Está prohibido reperforar... A menos que... Tenga la orden del jefe de guardia... Entonces... Si está prohibido reperforar... Eh... No se puede... No se puede utilizar el jumbo... Cuando hay un tiro cortado... O un tiro... O un... O un tiro este... Un tiro cortado, bueno... Que no... Que no salió... Entonces, este... ¿Qué es lo que se debe de hacer, no? Bueno... Lo que les voy a comentar es algo que... Que no se debería... Políticamente no se debe de hacer... Pero que muchas veces... Eh... Los maestros... Los maestros lo hacen... Y a veces... Uno dentro de la supervisión... Cuando llega... Ya pues ya está hecho... ¿Ya qué vas a hacer? Si ya lo hicieron... Eh... Lo que hacen los maestros... Los antiguos maestros... Que es lo que... Y hasta el día de hoy se mantiene esa costumbre... Lo que hacen es lavar el taladro... Le meten agua... Con presión... Tanta agua le meten que... Incluso los taladros... Los cartuchos... Bueno, si hubiera cartuchos... Si hubiera anfo... Eh... Haya lo que haya... Ya salen, este... Inertes... Completamente inertes salen, ¿no? Y con pura agua nada más... Eh... Entonces... Eh... Se lava el taladro... Se verifica que esté completamente limpio... Y... Listo... Se... No se perfora, ¿no? Sobre ese mismo taladro... En ese mismo taladro... Se carga con explosivo... Está prohibido... Ojo... Eso sí, ténganlo claro... Está prohibido... Completamente prohibido... Eh... Colocar... Eh... La perforadora... En el mismo taladro donde... Donde... Está el tiro... Cuando estuvo el tiro cortado... Eso está... Absolutamente... Completamente prohibido está... Por si acaso... Nosotros le llamamos reperforar... Hacer un taladro nuevo... Cerca... Al tiro... Al tiro cortado... O al tiro fallado... Al tiro... Al disparo fallado... Eh... A eso le llamamos nosotros reperforar... A ver... Este... Mi estimado... Gustavo Espinosa... ¿Me copias? ¿Me copia Gustavo? ¿Me está copiando? Presente... Sí... Sí... A ver Gustavo... A ver... Este... Eh... ¿A quién le llamamos reperforar? ¿Me copia Gustavo? ¿A qué le llamamos reperforar? Gustavo... Mi estimado... ¿Me dejaste escuchar? A ver... A ver... Travesaño... Cristian Travesaño... Sí... Ingeniero... ¿Qué tal mi estimado? Este... ¿A qué le llamamos reperforar? Bueno... Eso ocurre cuando... Como ya mencionó usted... Un tiro... No hace... No hace... Bueno... Perdón... Un tiro... Para reperforar... Se tiene que haber ocurrido un evento, ¿no? En el cual no haya podido... Darse... Eh... Ya sea... En el caso de superficie sería... Que ahí se haya inundado... De nuevo... Eh... Con arena o superficie... Entonces... Este... No se ha podido completar ese talado... Entonces... Hay un aso de perforación ahí... En nuestro caso... Que se está haciendo un tiro fallado... Eh... Se debería de hacer eso, ¿no? Perdón... No se debería... Ya... A ver... Eh... Justamente por eso te he preguntado, ¿no? Como tú tienes experiencia en superficial... Eh... En minería subterránea... Es... Un poco distinto... Un poquito distinto, ¿no? No... Eh... Miren... Eh... Vuelvo a repetir... Cuando están en minería subterránea... Eh... Nunca se... Perfora dentro del taladro que falló... Para empezar... Nunca se perfora... Nunca, nunca, nunca... Eso nunca se hace... Eh... Reperforar le decimos... Hacer un nuevo taladro... Pero muy cerca... A ese taladro que... Falló... Ahora sí... ¿Se entiendió? ¿Se entiende mi estimado Cristian? Sí, muchas gracias... Está bien, ¿no? Ya... Y luego... Y luego... Este... ¿Qué es lo que nos dice el reglamento, no? ¿Qué es lo que nos dice el reglamento? Es de que cuando haya... Presencia de un tiro fallado... Lo que se hace es... Recargar... O sea... Tengo que colocar explosivo... A ese taladro donde falló... A eso se le llama recargar... Entonces... No confundamos... Reperforar con recargar... ¿No? Son dos cosas distintas... Ya... Ahora pasemos a los... Tipos de perforadoras... A ver compañeros... ¿Cómo vamos hasta acá? 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 A ver compañeros... ¿Están ahí? Sí, ingeniero... Ya... A ver... Hablemos de tipos de perforadoras... ¿Cuál es la perforadora que estamos viendo? La Jacklec... Afirma... Es una Jacklec... ¿No? Es una perforadora neumática... Y dentro de las perforadoras neumáticas... Vamos a ver tres tipos... Que son la Jacklec... La Stopper... Y la... Y la Jackhammer... Eh... A ver... Eh... Tienen... Tienen... A ver... A ver... Vamos a preguntar a... A ver... Vamos a preguntar a ver a... Gerber... Gerber Aguilar... ¿Me copias? ¿Me copias Gerber? Sí, ingeniero... Sí, ingeniero... A ver... Por ejemplo... Tú que has estado en Cerro Lindo... ¿En Cerro Lindo has estado, no? Sí... Me imagino que máquinas... Perforadoras neumáticas... Ni lo habrán visto... Ni lo... Ni lo... Ya ni conocerán... Máquinas neumáticas... Me imagino... O sí... O todavía siguen usando... No... Eh... 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 Mayormente... Para el... Para hacer perforaciones... Están usando... Yumbos de dos brazos... Claro... Claro... Que son labores grandes... Pues entonces ahí... Las máquinas Jacklec... Ya pasaron de moda... Prácticamente... Ya... A ver... Eh... Dentro de las máquinas... Perforadoras... Voy a volver a repetir... Prestenme atención... Prestenme atención... Por favor... Dentro de las máquinas perforadoras... Eh... Las primeras máquinas que salieron... Fueron las neumáticas... Y déjenme... Déjenme este... No... Eh... Decirles de que... O préstenme atención... De que... Estas máquinas... Hasta el día de hoy... Se siguen usando... Por si acaso... Por ejemplo... En el caso de Cerro Lindo... El yacimiento es... Es... Son cuerpos... Pues son... ¿No? Orbodies... Son... Son cuerpos... Son... Son cuerpos grandes... Eh... A ver... Mi estimado Gerber... A ver... Más o menos... Una potencia... Approx, ¿no? Aproximadamente... La potencia de los... De los cuerpos... De Cerro Lindo... De Cerro Lindo... ¿De cuántos metros son aproximadamente? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas a uno compañero? No... 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 No hay ingeniería... Pero... Más o menos... Debe ser unos... Veinte a treinta metros... Más o menos... De potencia... Porque sí son... Son cuerpos grandes... ¿Ah? Sí, sí tengo entendido que... Sí... Eh... En el tema de... De... Por ejemplo... Cuando pasé por el área de geología... Hablaban de Orbodies... Que eran de... Por ejemplo... Que abarcaban prácticamente... De siete cuerpos... Que los dividían en dos Oves... Ove-1 y Ove-2... Claro... Según eso lo están trabajando... Claro... Pero son cuerpos muy enormes... Claro... Eh... Claro, claro... Son grandes... El... Ove... Viene del Orbody... Orbody o Orbody... Bueno... No sé cómo se pronuncia... Pero... Ove viene de Orbody... ¿No? Cuerpo mineralizado... Y... Y los cuerpos de... Los cuerpos de Cerro Lindo... Sí, pues son... Son... Son yacimientos grandes... Eh... Las labores de Cerro Lindo... Bueno... Tengo... Lo conozco en teoría... Porque no... No he trabajado ahí... Eh... La labor promedio... Debe ser de cinco metros de ancho... Por cinco metros de altura... Eso es lo que me estoy... Estoy suponiendo... Estoy imaginándome... ¿No? Estoy suponiendo... Porque lo normal... Es... Que es correcto... ¿No Gerber? ¿O estoy equivocado? Sí... Eh... Para... Valerías... Es aprox de... Cuatro punto cinco por cinco... Ah... Acá tengo... Justo estaba viendo la ficha... Con la cual manejamos... Y... Y es de esa dimensión... Sí... Claro... Cuatro metros y medio de ancho... Por cinco de altura... ¿No? Sí... Sí... Pues claro... Es... Es este... Lo normal compañeros... Para que tengan... Para que tengan claro es... Eh... O para que hagan la comparación... Lo normal en labores... De minería subterránea... Es cuatro metros de ancho... Por cuatro metros de altura... Con cuatro metros de ancho... Y cuatro metros de altura... Normal... Puede ingresar un volquete... Al menos los... Los Volvo... Los que son Volvo FM... Los FMX... Los 440... De la marca Volvo... En labores... De cuatro metros de ancho... Por cuatro metros de alto... Normal... Pueden ingresar sin ningún problema... Y... Y no... Pues Cerro Lindo... Sale del estándar... ¿No? Cerro Lindo... Es más grande... Es... Medio metro más de ancho... Y por cinco metros de altura... ¿Por qué? ¿A qué va todo esto? ¿No? ¿Qué tiene que ver la máquina Yakle con...? ¿Qué tiene que ver la Yakle con una máquina... Con... Con las labores de Cerro Lindo? ¿No? Era de que... Lo que tiene que ver es de que las... Estas máquinas... Por ejemplo... En labores donde son... De tantas dimensiones... Ya no lo van a ver... ¿No? Eh... Que van a utilizar labores... O máquinas... De otra... De otra... Este... De otra naturaleza... Como es el caso de los yumbos... Lo que estamos viendo por ejemplo a la izquierda es... Un yumbo... Es un yumbo de... Un solo brazo... Lo que nos dice su compañero es de que... En Cerro Lindo trabajan yumbo de dos brazos... Increíble... ¿No? Entonces este... Entonces son otro tipo de perforadora que se utiliza... Para labores grandes... ¿No? Eh... En el caso de labores neumáticas... Justamente donde estábamos... Estábamos hablando de labores... Eh... Máquinas neumáticas... Máquinas neumáticas... Eh... Las... Las máquinas neumáticas se dividen en tres tipos... Tenemos... Jacklet... Stopper... Y Jackhammer... ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Eh... Cada máquina es distinta por si acaso... ¿No? Se utiliza para... Tiene distinto fin... Por ejemplo las Jacklet se utilizan en labores... En labores horizontales... Las Stopper se utilizan en labores verticales... Y las Jackhammer se utilizan en labores negativas... ¿No? Hacia abajo... Eh... Cada una tiene un uso distinto... Y... Y este... Las tres son máquinas neumáticas... Son máquinas neumáticas por si acaso... Neumáticas ¿Por qué? Porque trabajan con aire comprimido... Eh... Me pareció que la señorita... Suico creo nos quería comentar algo... La corté... ¿Me pareció? ¿Algo nos quería comentar señorita? Ah no profesor... Usted preguntó... ¿Cuál es la diferencia entre la... La Hammer, la Stopper y la Jacklet? Dije usted iba a responder... Pero usted lo dijo... Ah ya... Entonces te saqué la respuesta... Eh... Ya... Pero a ver... Pero si sería interesante... ¿No? Eh... Comentar un poco más de esto... Porque la máquina Jacklet... En la experiencia... O sea en el campo... Eh... Si permite trabajar tanto horizontal... Como también permite trabajar vertical... Al menos yo lo he visto varias veces... Eh... Que trabaja la Jacklet en chimeneas... Y entonces... ¿En dónde quedó? ¿No? La Stopper... ¿En dónde queda la Stopper? Bueno... La Stopper compañeros... Eh... La Stopper es una máquina... Idónea para labores verticales... Como el caso de chimeneas... Y labores de realce... Si en caso ustedes llegan a una supervisión... Y dentro de la bodega... Hay Stopper... Eh... Prioricen la Stopper para chimeneas... Es el mejor consejo que les puedo dar... Ya... Luego tenemos las máquinas eléctricas... Como la famosa Bosch... ¿Alguien ha visto de... ¿Alguien ha oído hablar de las Bosch? Las máquinas eléctricas Bosch... Eh... ¿Me escuchan compañeros? Eh... Sí... Yo sí lo voy a escucharlo... Pero no... Aplicados a minería... Sí... Comercialmente... Sí... Lo utiliza... Esta máquina por ejemplo... Es bastante usada... ¿Saben dónde? En minería informal... O... Llamémosle... No le llamemos minería informal... Sino llamémosle minería... Llamémosle minería... Eh... Es tan... Bueno... Pequeña minería porque no tiene... Suficiente presupuesto para las compresoras... Entonces... Sale a cuenta... Sale a cuenta traer unas... Una perforadora de este tipo, ¿no? Que son las perforadoras eléctricas... ¿Por qué sale a cuenta? Porque... Para empezar no perforan... No van a perforar la misma cantidad de taladros que una minería grande... No se perfora nada... No se perfora... Solamente se perfora en la beta nada más... En lo que es la beta nada más se perfora... Y después que se saca... Se extrae el mineral de la beta... Luego... Se extrae el restante... A ver... Esto es interesante porque esto tiene un nombre... A ver si... A ver si lo saben, ¿ya? Miren... Imaginen de que la labor minera es... De esta forma, ¿correcto? Esta forma tiene la labor minera... Y... Y el mineral que está... El mineral que... Que... En donde se encuentra... Digamos que... Este es el mineral, ¿correcto? Esto nada más es el mineral... ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el minero... Claro, el de pequeña minería... ¿Qué es lo que va a hacer el minero de... ¿No? El minero de pequeña minería... ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es perforar aquí nada más... En la beta, ¿no? Él solo va a perforar en lo que es la beta nada más... Aquí... En la beta... Con el color verde estoy dibujando... Esos son los taladros... Donde él va a perforar... Ahí solamente perfora... Una vez terminada la voladura... Una vez terminada la voladura... Recoge... Nada más recoge lo que es el mineral... Y luego va a regresar... Y luego va a regresar para perforar... Para perforar el resto, ¿no? Para perforar el resto... Ojo, puede ser realce... Lo que estoy dibujando ahorita es un realce... Y que esto es por lo general... Esto es lo que hace el minero... El pequeño minero, ¿no? También esto puede... También esto también puede ser de forma... ¿No? También puede ser en avance, por si acaso... ¿En avance cómo sería? En avance sería... A ver... En avance... Sería así, ¿no? Primero... Se identifica dónde está el... Cuerpo mineralizado, ¿no? Primero se ubica dónde está el cuerpo mineralizado... El cuerpo mineralizado está... A ver... Aquí está el cuerpo mineralizado primero... Esta es la vetita... Vamos a suponer que esta de acá no es la vetita... Así, la vetita angosta... Como trabajan los informales... Y luego... ¿Dónde se taladra? Se taladra... Ahí nada más en la vetita... Algo de color verde... O sea... Lo voy a pintar de color verde para que se note... Ahí no más se taladra... En la vetita no más... Así... Zigzajeado, ¿no? Así nada más se perfora... Y ahí se cargan... Con explosivos... Una vez que... Se limpia el mineral... Una vez que se limpia el mineral... Luego se carga... Los otros... Los otros... Luego se cargan... Los otros... Se perfora... Y se cargan los otros taladros... Se cargan los otros taladros... Así... Los otros taladros... Se cargan los otros taladros para darle la forma ya de... De herradura, ¿no? Herradura, ¿cómo le dicen? O baúl también, ¿no? Baúl... No sé cómo... ¿No? Entonces... Primero se perfora la vetita... Se saca el mineral... Y luego se rompen las cajas... Para que tenga la forma de... La forma, ¿no? De herradura, de baúl, ¿no? Ya, a ver... La pregunta... Este tipo de perforador... Este tipo... Esta técnica de perforación... Esta técnica de perforación... Que solamente lo van a ver aquí... En pequeña minería... Con esta máquina Bosch... Tiene un nombre... ¿Alguien sabe? ¿Qué nombre es? ¿Saben cómo se llama? ¿Alguien sabe? A ver... ¿Alguien por ahí... Que quiera participar? A ver... A ver... De repente... Nuestro amigo... A ver... Manuel Ceballos... ¿Algo nos quieres decir? Sí, ingeniero... ¿Me escucha? Sí, sí... Yo te escucho... Sí... Eso... Mayormente... Se trabaja en minería artesanal... La cual le llamamos... Un método de circado... Ah, firme... ¿Qué dice su nombre? ¿Qué dice su nombre, compañeros? Para los que no... Para los que no lo tienen claro... Esta técnica... Esta técnica... Se le... Tiene su nombre... Se le conoce como el nombre... Circado... ¿Correcto, compañeros? Entonces... Cuando ustedes... Claro... Es bastante utilizada... En minería artesanal... O pequeña minería... ¿No? Les digo... ¿No? En pequeña minería... ¿No? Que se produce... A poca escala... Van a haber incluso... Esta perforadora... Ni siquiera... No hay inversión... Ni siquiera para la compresora... Entonces... Ahí... En esos casos... Se aplica el circado... ¿Ya? Aparte del... Aparte de las perforadoras... Eh... Eléctricas... Neumáticas... Tenemos las perforadoras... Hidráulicas... Las perforadoras... Hidráulicas... Y con perforación... Hidráulica... Tenemos... Tenemos el... Ejemplo de las... De los... Race Boring... Alguien... Alguien... Este... Alguien... Tiene... De repente... Algún comentario sobre los... Los Race Boring... Sobre ese tipo de máquinas... ¿Alguien los ha visto trabajar? ¿Los conocen? ¿Alguien que quiera participar? Bueno... Yo tengo conocimientos... De que eso se utiliza... Más que todo... Para hacer las chimeneas... Trabajan... Eh... Desde un disco... En la parte interna... Y... Se conecta con la parte... En la máquina que está afuera... Y... De una manera... Como que va de abajo hacia arriba... ¿No? Así es... Esta maquinita que están viendo... El que está a la izquierda... Es el Race Boring... Eh... Que sirve para hacer chimeneas... Y... Y... Se hace en dos momentos... ¿Correcto? En dos momentos... Eh... El... El momento... Eh... Primero una perforación piloto... Que va de manera descendente... De arriba hacia abajo... Y luego... Eh... Una operación rimado... Que es... Que es... Eh... Ascendente de abajo hacia arriba... Justamente... Rimando o escaleando... Eh... El diámetro de la chimenea... Si por ejemplo... Eh... Quieren una... Por ejemplo... Si el diseño está para una chimenea... De metro ochenta de diámetro... Entonces... La perforación piloto tiene veinte centímetros... Con veinte centímetros... Desciende... Y luego... Va de abajo hacia arriba... Pero con metro ochenta... Ascendente... Es interesante el funcionamiento de estas máquinas... Ahora... Esta maquinita en particular... Por si acaso... Esta máquina en particular... La SBM-700... Por si acaso... Que... Por si acaso... El... Bueno... Un paréntesis... Esta maquinita... El... El fabricante es Stuplanner... Que... Digamos... La oficina central se encuentra en Estados Unidos... Pero en Perú... El... En Perú... El... Digamos... El... La comercializadora... ¿No? El... La comercializadora de este... De esta máquina... Es Tumi... Empresa Tumi... Vendría a ser el representante comercial de... En Perú... De esta... De Stuplanner... Y Tumi ha traído... Este modelo... Que están viendo... Justo lo trajo para... Lo trajo para la... Para la mina Cerro Lindo... Es interesante esta maquina... Porque esta maquina tiene su propio... Miren... Tiene su propio... Eh... Rueda de... ¿Cómo? Eh... Rueda de oruda... Eh... En otras palabras... Es una maquina... Eh... Completamente independiente... O sea... La maquina se traslada sola... Se traslada con su... Rueda de... De oruda... Es interesante porque... Esta maquina... Eh... Ha venido... O... Su función principal de esta maquina... No es hacer chimeneas... Convencionales... O al menos las chimeneas que estamos acostumbrados a ver en mina... No... Para nada... Esta maquina... Hace chimeneas... De... Chimeneas que sirven de cara libre para la explotación... De repente... Nuestro compañero... Gerber... ¿Has oído hablar de estas chimeneas? Gerber... Por casualidad... Ahí en Cerro Lindo... ¿Me copias Gerber? ¿No me copias? No hay problema... Ya... Eh... Estas maquinitas entonces... Eh... Se han... Han llegado... O mejor dicho... Han sido importadas al Perú... Solamente... La única mina que trabajan es en Cerro Lindo... Y es interesante porque... El... Las chimeneas de cara libre... Ya no se... Al menos en Cerro Lindo... Ya no se hace de la forma convencional con el... Eh... Con los Simba, ¿no? Con los Simba que es... Es un... Tiene un muy parecido al Jumbo... La única diferencia es de que se perforan... Se perforan... En todos los 360 grados, ¿no? O sea, en todo el eje se perfora... En cambio, el Jumbo solo perfora nomás en horizontal y en... Inclinados, ¿no? Inclinados hacia arriba... Nada más... No hace más... Eh... En cambio, el Simba sí perfora a 360 grados... Y es interesante porque... Eh... Estas chimeneas de cara libre... Ya no lo hacen... Ya no lo hace el Simba, ¿no? Ya no lo hace el Simba... Si no lo hace esta máquina... El... 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 Electrodórico de Tum... Es interesante... Por eso me refería, ¿no? Cómo va avanzando la tecnología, ¿no? Cómo va avanzando la tecnología y... Y cada vez va entrando... Y cada vez se va viendo equipos... Muy interesantes en lo que es la perforación, en lo que es minería. La máquina que vemos aquí a la derecha es el mismo criterio de la máquina que estamos viendo a la izquierda. La única diferencia es de que esta máquina de aquí se llama TBM y es... Esta máquina, a ver, vamos a escribirlo, vamos a escribirlo para que se note. Es el TBM o mejor conocido con el nombre Tunneling Boring Machine. Esta máquina tiene el mismo principio del Race Boring, pero trabaja de manera horizontal. O sea, ¿para qué sirve? ¿En dónde se utiliza? Se utiliza en túneles. Por ejemplo, el túnel, la línea 2 del Metro de Lima, por ejemplo, se está haciendo con esta máquina. Para que tengan idea, ¿no? En dónde se está utilizando. Aparte de eso, también esta máquina la trajeron para el túnel de la mina que se encuentra en Chanchamayo. De Simsa. Su nombre es San Vicente. San Vicente de Chanchamayo. También esta máquina se utilizó para hacer el túnel, ¿no? El túnel principal. Entonces, esas son las máquinas, bueno, como ejemplo, ¿no? Las máquinas hidráulicas que se utilizan. Y finalmente, tenemos los dos equipos, ¿no? Que representan la minería superficial y subterránea, ¿no? Por el lado de superficial tenemos el Rock Drill. Por el lado de subterránea tenemos el Jumbo. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Quizás. Bueno, como dato adicional, hasta donde yo he estado en Cojone, es un poco complicado utilizar el Rock Drill, ¿no? La perforadora. Bueno, más que todo para el cambio de Roca. Entonces, lo que se estaba haciendo ahora, este, ha salido uno nuevo que es un robot automatizado. Que se encarga de hacer ese cambio de Roca. Uno que te haya, este, seguridad. Porque el equipo encargado de eso, el personal humano, ya no se arriesga, ¿no? Y aparte que es más eficiente. Ese como dato. Ajá. Como dato, ¿no? Pero eso iba a llegar al año que viene, en 2025. Ajá, o sea, te refieres para hacer el cambio de Barreno, ¿correcto? Sí, correcto. Claro, cada vez, sí, o sea, lo que, cada vez que tenga menos contacto el ser humano, ¿sí o no? Correcto. ¿No? Sí, interesante. Interesante. El brazo robotizado debe ser, ¿no? Debe tener un brazo robotizado que permite hacer el cambio de Barreno, me imagino. Sí. Es un tipo de roboja, sí. No le he dado mucho detalle, pero cuando yo estaba ahí, el jefe de perforación, el B1, se encargaba de eso. Por ejemplo, aquí. Aquí, por ejemplo. Aquí, miren, este. A ver, con qué color, para que se pueda ver, con qué color, el amarillo, creo, con amarillo, con naranja, creo que puede. No sé si se logra ver lo que estoy marcando. ¿Se logra ver o no dónde estoy marcando? Sí, sí, sí. Ya. Ese, lo que estoy marcando es un brazo, es el brazo robotizado, justamente de esta máquina, del, del, del race boring, que se utiliza para chimeneas slot, para chimeneas de cara libre de taladro largos. Entonces, esta máquina también es solamente el operador y prácticamente la máquina hace todo. Cambia de barreno, perfora, ¿no? Hace todo de esta maquinita. Es interesante. Justo lo que estamos, lo que estás comentando, ¿no? Cada vez, lo que se quiere es de que menos tenga contacto el ser humano para evitar, para evitar accidentes, ¿no? Ya. Ahora, hablemos de los martillos. Ahora, hablemos de los martillos. Las máquinas perforadoras, a ver, las máquinas perforadoras, vamos a ver de que hay dos tipos de martillos. Hay martillos que tienen la, la percusión del martillo, o sea, los golpes para poder lograr la perforación, se encuentra fuera del barreno. En cambio, hay otro martillo que se encuentra más bien dentro, ¿no? Dentro del barreno. Entonces, son, digamos, dos, dos criterios de martillos completamente distintos. Y cada uno de ellos tiene una distinta aplicación. Bueno, para que se me pueda, para que se pueda entender lo que estoy hablando, lo que me estoy refiriendo a los martillos, ¿no? Primero, debemos de tener claro cuáles son los cuatro principios de la perforación. Los cuatro principios son percusión, rotación, empuje y barrido. Ahora, estos, estos principios, por si acaso, no han variado. Desde que el ser humano empezó a perforar, ¿no? Con punta y sin sed, ¿no? Con martillo y sin sed, con combo y sin sed, hasta el día de hoy esos principios no han cambiado, por si acaso. Los principios no cambian. Lo que cambian son las máquinas, ¿no? Que cada vez se vuelven más eficientes y mejor aún, ¿no? Pero los principios no cambian. Entonces, esto es bastante interesante. A ver, vamos a llamar a un compañero. A ver, Gustavo Espinosa, ¿está presente? ¿Está presente Gustavo? ¿Está presente Gustavo Espinosa? ¿O Jaime Vázquez, quizás? ¿Está presente? Sí, en general estoy presente. Ahí está, muy bien, Jaime. A ver, Jaime, una manito acá. A ver, ayúdanos a explicar o ayúdanos a comprender cómo funcionan los cuatro principios de la perforación dentro de la perforadora. A ver, ¿se entendió mi pregunta o se me entendió mi...? Sí, pero no recuerdo mucho, muy bien. ¿Verdad? ¿No se entiende bien? No, no recuerdo muy bien la explicación, desculpe. A ver, ¿otro compañero quizás? A ver, ¿otro compañero? ¿Algún voluntario? ¿Nadie? Ya, a ver, miren. A ver, fíjense dónde se encuentra el martillo. Fíjense dónde está el martillo. Primero que nada, ¿dónde está ubicado el martillo? ¿El martillo estará dentro del taladro, estará junto con la broca o se encontrará afuera? Entonces, como ustedes se están dando cuenta, la respuesta es obvia. El martillo se encuentra fuera, fuera del barreno, ¿no? Fuera del barreno. Se encuentra lejos de la broca, de la broca que va a ser el taladro. Entonces, como se encuentra lejos, vamos a llamarle a este martillo, por si acaso esto es la percusión, ¿no? Esto es la percusión. Como la percusión se encuentra lejos de la broca, lejos, fuera del barreno, a este tipo de martillo se le conoce con el nombre de martillo de cabeza. Martillo de cabeza. Con ese nombre se conoce. A ver, voy a preguntar, ¿ya? A ver, la señorita está presente, Nevenka Suiko, ¿no? ¿Correcto? Sí, profesor. Ya, a ver, ¿con qué nombre se le conoce entonces cuando... Ah, ¿con qué nombre se le conoce la perforadora cuando el martillo se encuentra fuera, ¿no? Fuera del barreno, lejos de la broca. Martillo de cabeza. Martillo de cabeza. O perforadora. Está bien, martillo de cabeza. Está bien. Entonces, con ese nombre se le va a conocer. Con ese nombre se le va a conocer. Pero, ¿qué pasa cuando el martillo se encuentra junto con la broca? O sea, es el caso... Es este caso de aquí, ¿no? Este caso de aquí. ¿Qué va a pasar cuando el martillo, cuando el martillo esté junto con la broca, ¿no? Este, aquí está, aquí pueden ver. Este es el que hace la percusión. Este es el martillo que hace la percusión. Cuando el martillo está, cuando el martillo está, está, cuando el martillo se encuentra golpeando directamente sobre la broca, a eso le llamamos martillo de fondo. O sea, perforadora con martillo de fondo. ¿Está bien? A ver. Cuando el... Vuelvo a repetir. Cuando el martillo se encuentra fuera de la broca, fuera del barreno, se le conoce con el nombre de perforadora con martillo de cabeza. Entonces, pero cuando el martillo se encuentra, cuando el martillo se encuentra dentro de la... Dentro del barreno, o sea, dentro de la... Prácticamente junto con la broca, golpeando la broca directamente, golpeando y golpeando la broca directamente, se le conoce con el nombre de perforadora de martillo de fondo. ¿Está bien? A ver, otra vuelta con la señorita. A ver, me vengo acá. A ver, disculpa. No, este... A ver, disculpa que te esté preguntando a cada rato. A ver, los nombres. ¿Cómo se llama este martillo? ¿Cómo se llama esta perforadora cuando el martillo está junto con la broca? Martillo con... Perforadora con martillo de fondo. Claro. Perforadora con martillo de fondo. ¿Y cuando se encuentra fuera? Perforadora con martillo de cabeza. Esa es. Ya, ahora vamos a las diferencias. ¿En dónde vamos a encontrar estos martillos? Aquí, miren. Los martillos se van a encontrar... Aquí, por ejemplo, se encuentra la perforadora. Y la broca está aquí. Entonces, esto es un claro ejemplo de qué? ¿De martillo de cabeza o martillo de fondo? A ver... ¿Quién desea participar? A ver, ¿alguien que sea participar? A ver, voy a preguntar si... ¿Martillo de cabeza? No. Ya, está bien. Este vendría a ser una perforadora de martillo de cabeza. ¿Está bien? Aquí se encuentra la perforadora y la broca se encuentra aquí. Entonces, esto es un ejemplo de martillo o de perforadora con martillo de cabeza. Esto, por si acaso... Esta máquina, por si acaso, se llama jumbo. Todos los jumbos, ¿correcto? Todos los jumbos tienen perforadora con martillo de cabeza. Y ahora vamos a ver el caso del rope drill. En el caso del rope drill, la perforadora... O sea, el martillo de la perforadora... O está bien, ¿no? La perforadora se encuentra junto con la... Se encuentra junto con la broca. Y los barrenos que se van agregando, se van agregando prácticamente aquí. Entonces, esta perforadora será de fondo o de cabeza, ¿no? Por descarte, ¿no? Si esta es la de cabeza, esta de aquí va a ser de fondo. ¿Correcto? Entonces, a las perforadoras que vamos a ver superficial... Bueno, no puedo generalizar, no puedo decir que es todas, pero sí les puedo decir que la gran mayoría... O casi todas... Son de martillo de fondo. A ver, algo... De repente, algún comentario de parte de sus compañeros... De repente, su compañero Luis Poma... A ver, ¿está presente Luis Poma? ¿Está presente Luis Poma? A ver... O de repente, Juan Carlos... Compañero, Juan Carlos, de repente... ¿Me copia? Sí, le copio, ingenuo. A ver, compañero... A ver, compañero... De repente, ¿has visto... De repente, has visto algo... En el... En la... ¿De repente, has visto cómo operan estas máquinas? ¿Cómo el procedimiento de la perforación? Bueno, ahí ya tenemos perforadoras, ¿no? De... Que son... Las Esmar y las... De... 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 Bueno, eso... Mayormente se utiliza para lo que es... Lo que es... Control de... Estabilidad de taludes, ¿no? Lo que es... Se llama perforación secundaria, ¿no? Bueno, el martillo lo llevan... En el fondo, ¿no? De... De... Claro, el martillo lo llevan... De talado, ¿no? En el fondo, de talado, o sea, junto con la boca, ¿sí? Sí, así es. Bueno... Eso va a ser... Bueno, perforamos cosas... Perforadoras para lo que es... Control de... De taludes, ¿no? Normalmente, allá... Bueno, los bancos son de... De 15 metros, y bueno, la... Hacen perforaciones de... 17.5, ¿no? Sobre el subdrilling, ¿no? Que... Vendría a ser, ¿no? Bueno, y también... Tenemos los que... Las Big Viper, ¿no? Que son las... Perforadoras de... Para producción primaria, ¿no? Bueno, ellos... Estos... Perforadoras solamente... Tienen... En... Bueno, tienen como un... Es un carrusel, ¿no? Que tiene... Ocho... Ocho bar... Ocho barras, ¿no? A medida que va... Profundizando... Una barra... Cambian, ¿no? El carrusel y... Se acotan, ¿no? Las barras, ¿no? Y solo perforan, ¿no? Por medidas de seguridad, y... Bueno, eso... Funciona con... Con el operador, ¿no? Pero para lo que son... La medición del... Taladro... Va un ayudante, ¿no? Bueno, estos... Estas personas... Miden, ¿no? El taladro, pero... Por las condiciones, ¿no? Del suelo, todo ello... Cuentan con un ayudante... Porque hay veces... Cuando en el momento de perforar... Las paredes del taladro... Se derrumban, ¿no? Y... El ayudante tiene que estar midiendo, ¿no? Con su... Con su huincha, ¿no? Huinchando los taladros para... Para ver si hay... Si el taladro se ha tapado... O... O se ha obstruido, ¿no? Para perforar, ¿no? Esos taladros... Así es... Si es que... Sobre todo verificar que el taladro no se haya tapado... Sí, así es... Claro... Ya... A ver... Ahora, compañeros... Reflexionemos sobre... Ventajas y desventajas de tener... Un martillo de fondo... Y un martillo de cabeza... Los... Las perforadoras con martillo de cabeza... Han funcionado... Muy bien en lo que es minería subterránea... Eh... Irónio para minería subterránea... Sobre todo para estos yumbos frontoneros... Son perfectos, ¿no? Eh... No se logra ver... Bueno... Definitivamente siempre va a haber una desviación... No nos olvidemos de que dentro del proceso... O dentro de los principios de la perforación... Ojo que solamente estamos hablando nada más de la percusión... Todavía no hemos mencionado para nada... Para nada no hemos mencionado aún... La rotación... La rotación y la fuerza de avance... Entonces... Si tomamos en cuenta... La rotación y la fuerza de avance... Definitivamente siempre va a haber una... Una desviación... El taladro se va a desviar... Con decir que se va a desviar... Me estoy refiriendo de que... El taladro no va a ser 100% recto... Va a tener una ligera deformación el taladro... Y se va a ir siempre para un lado... Eso es algo que... Pasa... Sucede en minería... Al menos en perforación y voladura... Siempre se va a pasar... En estos casos de perforación con jumbo... Como les vuelvo a decir... Esa observación de desviación de taladros... La verdad es mínimo... Es tan mínimo que... Casi casi imperceptible... Ahora... En perforación horizontal... Estos equipos... Que tienen la... Que usan perforadora de... Como actividad de cabeza... Resultan hasta el día de hoy... Resultan ser idóneos... Perforación para... Que sea innegativo... ¿No? Como los rock drill... Muchísimo... Y sobre todo con 15 metros... Como dice su compañero... 15 metros de profundidad... Que en la realidad no debe ser 15 metros... Si no debe ser más... ¿No? Más metraje debe ser... Debe de pasarse siquiera un metro... Dos metros más... Para esas longitudes... Estoy seguro que una perforadora... Con martillo de cabeza... Ahí sí habría una deformación... Ahí sí habría deformación... Algo que no se observa... Con estos martillos que son de fondo... Cuando hay martillos de fondo... ¿No? Estos martillos de aquí... Cuando hay martillos de fondo... Y sobre todo perforación en negativo... Es... La... 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 La desviación del taladro... Es casi casi mínimo... Y aquí vamos a la reflexión ahora... Porque ya que se está poniendo de moda... Ya prácticamente Edita ya se puso de moda... Casi todas las minas... De lo que éramos... Al menos en Perú... De lo que éramos profesionales... En corte y relleno ascendente... No sé si se están dando cuenta... Que ahora la tendencia es talar o largos... Ahora el ingeniero de minas... Tiene la visión de ser talar o largos... En su cabeza ya están los talar o largos... Pareciera de que ya... Parece que ya desde que viene al mundo... Ya viene al mundo con la... Con la cabeza pensando en talar o largos... Este... Entonces a lo que me refiero... Es de que... ¿Por qué no? Más a de que uno... Quizás... Más adelante... Se vean máquinas perforadoras... Parecidas... Timidares al rock drill... Pero que estén funcionando... Dentro de la minería subterránea... ¿Por qué no? Tengo entendido de que... Hay varias minas que ya se están animando... En la inversión... Porque acuérdense que esto es importación... Y una importación nunca es barata... ¿No? Tengo entendido de que ya están animándose... A traer máquinas... Perforadoras de martillo de fondo... Netamente para perforación subterránea... En talar o largos... A ver compañeros... Un segundo nada más... Disculpen... ¡Gracias! 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 Ya, listo compañeros, sigamos entonces. Ya, entonces los principios de la perforación, como hemos dicho, son cuatro y eso no cambia. Eso no va a variar, eso no va a cambiar. Estos principios de la perforación son percusión, rotación, empuje y barrido. Ya, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Bueno, la percusión, la percusión viene a ser la cantidad de golpes, la cantidad de golpes por un espacio de tiempo, ¿correcto? Esa cantidad de golpes que va a dar la perforadora. El empuje vendría a ser la fuerza con la que va a ingresar, pues va a penetrar, ¿no? El barreno dentro de la roca. La rotación es necesaria. ¿Por qué es necesaria la rotación? Porque justamente la rotación con la percusión trabajan juntas para poder lograr lo que es la perforación en sí. Ya, y finalmente el barrido. ¿Qué es el barrido? El barrido justamente es el ingreso de agua y de aire que va en el interior del barreno y que va a salir limpiando los detritos que se van acumulando dentro del talagro. Ya, entonces aquí estamos viendo los cuatro principios de la perforación. Ya, a ver, vamos a preguntar, a ver, a otro compañero, a ver, vamos a preguntar a, a ver, este, a Manuel Ceballos. A ver, Manuel Ceballos, ¿está presente, Manuel? Sí, señor, lo escucho. A ver, mi estimado Manuel, a ver, explícanos en qué consisten los cuatro principios de perforación. Bien, como usted acaba de mencionarlo, son cuatro, la cual es la percusión, la rotación, luego viene el empuje y el barrido. Lo primero es la percusión, que esto implica lo que es el martillo. Usted indicó que existe un martillo de cabeza y perforación con martillo de fondo. Mayormente, como yo trabajo en interior mina, lo que usamos es la yacle y a la vez también el jumbo. Y entonces, para sostenimiento también lo usamos lo que es el yacle, ya no el stopper. El yacle tiene una multifunción también de colocar sostenimiento. Por ende, la percusión es la fuerza que emite golpeando. Lo que es la rotación es el giro que realiza, ya, para ingresar la broca. Y lo que viene a ser el barrido, ya, como usted lo indica, que es el conjunto de aire y agua, la cual empieza a limpiar los detríticos y con un RPM de 250, que te hace el ejemplo. Entonces, es la finalidad de realizar un taladro. Sea yacle o sea, este, jumbo, va a ser el mismo, los mismos principios y los mismos pasos, incluso. Así es. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí. Aquí, por ejemplo, ¿se logra ver mi pantalla? Estoy compartiendo una imagen ahorita. Sí, se logra ver. Ya. A ver. Tenemos aquí una... A ver, acá tenemos una yacle, ¿correcto? Aquí está la yacle. ¿Está bien? Aquí está la yacle, ¿correcto? Ya. A ver. Y la percusión y la rotación, ¿dónde se está dando dentro de la yacle? La rotación y la percusión se está dando dentro del... Dentro del... Dentro de la yacle, ¿correcto? Aquí está trabajando un sistema de rotopercusión. Y lo que está haciendo es justamente golpear y rotar al mismo tiempo. Entonces, la percusión y la rotación se está dando aquí. ¿Correcto? Ahora, luego, esa rotación y percusión se va a ver... Se va a trasladar aquí al barreno. Y va a generar lo que es el golpe, ¿no? El golpe y la rotación en la broca. ¿Está bien? Ahora, ¿y el empuje? ¿Quién lo genera? ¿Quién genera el empuje? El empuje lo genera la barra, la barra o el pie de avance. La... La... ¿Cómo le llaman? La pata, ¿no? La barra de avance. Esa barra de avance. Esa barra de avance que está aquí, que estoy indicando. ¿Está bien? Esa barra que estoy indicando, es justamente la que va a indicar... Es justamente la que va a efectuar el empuje. Y ahora, el barrido. El barrido. El barrido. Si se dan cuenta, hay dos mangueras. Una manguera de agua y la otra manguera de aire. La manguera de agua, por lo general, es de media pulgada de diámetro. Y la manguera de aire es de una. Entonces, cuando tienen... De una pulgada... Cuando tienen dos entradas de agua y de aire... La entrada de aire es justamente para hacer la percusión y la rotación dentro de la máquina. Pero la de agua es netamente para barrir. O sea, la de agua va a ingresar por aquí. Por aquí adentro hay una aguja. Y esta aguja va a alimentar hasta el interior del barreno. Y luego el agua dentro del barreno va a salir disparado hacia la roca. Esa presión de agua y aire es justamente la que va a hacer el barrido dentro del taladro. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué funciona? Sirve para que se puedan limpiar los detritos que se van generando por la percusión y rotación dentro del taladro. Lo mismo para el stopper. Este es el stopper. El stopper, por ejemplo, la percusión y la rotación está aquí. ¿El empuje dónde va a estar? El empuje va a estar aquí en la barra. Esta es la barra. Y el barrido. El barrido viene aquí junto con las tuberías de agua y de aire. Ajá. A ver. A ver. El compañero Richard González se encuentra. ¿Se encuentra el compañero Richard? ¿Se encuentra? A ver. ¿Anderson Moreno? ¿Está? Sí, sí, ingeniero, presente. A ver, compañero, explícanos cómo identificamos los cuatro principios dentro de las perforadoras, ¿no? En la perforadora. ¿En la YACLIC? Claro, cualquiera de las dos, compañero. Ah, ya. Bueno, según lo que acaba de explicar, a simple vista no podemos identificar las partes de la YACLIC. Está el barreno, está la pata de empuje o de sostenimiento. Se encuentra también las dos mangueras, tanto de aire y de agua. La manguera de agua, que lo acaba de decir, que es de diámetro de pulgada y media, que sirve específicamente para hacer la limpieza, ¿no? El barrido del detritus. En la parte de arriba de la YACLIC, específicamente ahí es donde se da la percusión y la rotación. Y bueno, en la otra, en la imagen de la derecha, podemos ver, ¿no? Igualito sus, las dos mangueras, tanto de agua y de aire, y se ve en la pata de avance, ¿no? En la pata de sostenimiento. Ya. A ver, vuelvo a repetir esa parte, ¿no? La manguera de agua es de media pulgada, por si acaso. Media, de media, delgada. Es delgada. Y la barra de... Y la manguera de aire, la manguera de aire, el diámetro de la manguera de aire es de una pulgada, o sea, más gruesa. Se nota, ¿no? Se logra ver en la imagen, ¿no? Hay dos mangueras, una más gruesa y la otra más delgada. La más delgada es de agua, la más gruesa es de aire. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya. A ver. Aquí, por ejemplo, acá se nota mejor, ¿no? Las máquinas perforadoras, ¿no? Hay dos mangueras, ¿no? Una manguera más gruesa, de una pulgada, para aire, que es la manguera más delgada, de agua. La más delgada es de media pulgada, justamente para el agua. ¿Ya? A ver. Ahora. Estoy compartiendo. ¿Ya? 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 En perforadoras convencionales, las yaclet, bueno, se utiliza para labores horizontales y verticales, como hemos dicho. En el caso de labores negativas, o sea, en sentido hacia abajo, para construcción de piques, sobre todo, o de pozos, la máquina más utilizada es la jackhammer. ¿Correcto es la jackhammer, o también picador o patillador, también le llaman? ¿Ya? En estos casos, esta máquina, por si acaso, no tiene barra, trabaja sin barra. ¿Por qué? Porque por el mismo peso, por su propio peso, la misma fuerza y la gravedad, hace que la máquina, con su propio peso, haga el empuje. ¿Ya? Las máquinas stopper, por si acaso, son perforadoras que se emplean para la construcción de chimeneas o labores verticales. Ahora, ¿seré importante conocer algunos temas de geología para poder comprender, o para poder, digamos, para poder lograr una buena perforación? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será necesario o no será necesario? A ver, ¿alguien desea participar, antes que nada? A ver, ¿alguien desea participar? Ingeniero, yo tengo entendido que es muy importante saber qué tipo de roca se va a estar perforando, para ver si es que es muy dura o es una roca muy débil, ¿no? Bueno, en parte porque el sostenimiento que se tiene que hacer, porque es peligroso estar perforando, obviamente la roca puede ser muy débil, entonces puede ocurrir un accidente, ¿no? Exacto, hay que conocer tanto la geología, tanto la geología de la roca como también la geomecánica, las dos materias debemos de conocer o dominar. Bueno, los materiales que constituyen los macizos rocosos poseen ciertas características físicas, por si acaso. Miren, puede ser tanto por su formación, ¿correcto? O puede también ser por los esfuerzos por los cuales ha sido sometido la roca, cualquiera de los dos. Entonces, justamente, los esfuerzos naturales de la propia corteza terrestre provocan que la roca se fracture, ¿no? Se fracture, se fragmente y nosotros veamos, nosotros podamos ver, digamos, dos tipos de, ya dicen por geomecánica, ¿no? Que ustedes también, ya me imagino que deben de conocer. Vamos a ver que hay, por ejemplo, la roca fracturada, pero sin presentar movimiento, o sea, no ha habido movimiento entre ellas, entre el macizo rocoso. Cuando no ha habido movimiento, solamente hay una rajadura de las rocas, debido a los esfuerzos, obviamente, a eso le llamamos diaclasas, con ese nombre lo conocemos, con el nombre de diaclasas. Pero cuando vemos de que ha habido un movimiento, o sea, ¿a qué me refiero un movimiento? ¿A qué me refiero? Cuando les digo movimiento, ¿a qué me refiero? Me refiero de que, vamos a suponer, de repente, de repente inicialmente, la roca se encontraba... A ver, vamos a suponer, la roca... Acá está. Supongamos que inicialmente se encontraba así, ¿correcto? Se encontraba así, ¿pero qué pasó? Digamos de que el color de la... El color de esa... No sé, de ese estrato, se encontraba así como lo están viendo, ¿no? Entonces, vamos a observar, de repente vamos a observar ahí una fractura de color azul, pero no ha habido movimiento, ahí se mantiene la... Se mantiene el estrato tal cual como está. Ah, entonces a esas fracturas o a esas rajaduras en la roca vamos a llamar diaclasas, ¿correcto? Pero, ¿qué va a pasar cuando vemos esto, por ejemplo? Por ejemplo, vemos esto. Así. ¿Correcto? Aquí se nota que ha habido movimiento. Se nota que ha habido movimiento. Se nota que esta roca ha hecho un movimiento así, ¿no? O de repente se movió por este lado, llegó hasta aquí, luego se fracturó y luego aparece más allá. Entonces, cuando nosotros vemos esto, a esto le llamamos fallas. Cuando había movimiento, le llamamos fallas. Entonces, cuando hablamos de las juntas o cuando hablamos de las discontinuidades de la roca, tenemos que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Si había movimiento, no había movimiento. Si había movimiento, se llaman fallas. Si no había movimiento, se llaman diaclasas. Y ambos... ¿Voy a tomar en cuenta cuando está fallado? ¿Voy a tomar en cuenta cuando esté diaclasado? No. Yo tomo en cuenta las dos. Porque las dos son información importante al momento de perforar. Por ejemplo... Por ejemplo, ¿no? Si estoy perforando... Aquí, por ejemplo, estoy perforando. O voy a perforar aquí en mi frente minero. Y justo por el centro... Justo por el centro, por aquí, está pasando una falla. Aquí en el centro está pasando una falla. Creo que lo he dibujado muy grueso. Así nada más. Así nada más. Por ahí está pasando una falla. Aquí ha habido una falla. Y la beta, vamos a suponer... Vamos a suponer que la beta... Que la beta está aquí. La beta está aquí. Y luego aparece más acá. Estoy dibujando algo que puede ocurrir, ¿no? Entonces... Entonces... ¿Qué debo de...? ¿Correcto? ¿Qué debo de...? ¿Qué debo de hacer al momento de perforar? Por ejemplo, si estoy en minería artesanal, ¿no? En minería... En pequeña minería. De todas maneras, tendría que poner mi... Mi arranque, tendría que ir al medio. Pues no necesariamente. Porque al medio está muy cerca la falla. Entonces no me conviene ubicar la falla al centro. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué es lo que hacen los maestros? Lo jalan la falla para un lado más estable. Y luego... El resto de tal aro lo van acomodando, ¿no? De tal manera que... Que la secuencia de voladura... La secuencia de voladura... Digamos, empieza en este lado del frente. Y luego... Y luego el resto de la malla se va repartiendo así, en este sentido. Hasta lograr... Hasta lograr todo el... La... La fragmentación de toda la... De toda la sección. ¿Ya? Entonces... A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. De que la... De la... De que la... De que tenemos que tener en cuenta... Tanto el conocimiento geológico... Como también con el conocimiento geomecánico. Por ejemplo, existe algo llamado... La dureza de Moss. ¿No? O la escala de Moss. La dureza... En la escala de Moss. ¿Correcto? A ver... De repente algún compañero desea participar. A ver. A ver. A ver, vamos a preguntar a... Frey Morales. Frey Morales. A ver, ¿me copias? ¿Me copia Frey? A ver, Gustavo Espinosa. ¿Me copia? A ver, ¿nadie? A ver, ¿qué otros... ¿Qué otras consideraciones... Voy a necesitar para... 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 Para poder lograr una perforación, ¿no? Por ejemplo... Aparte de lo que estoy mencionando... Que es la dureza... La escala de Moss, ¿no? La dureza en la escala de Moss. Aparte de... ¿No? Aparte de la dureza en la escala de Moss. Aparte del número de fracturas... ¿Qué otras... ¿Qué otras consideraciones voy a tener? ¿Qué otras consideraciones voy a tener para poder lograr... Para poder lograr... O para poder... Para poder lograr una buena perforación... ¿Qué otro... ¿Qué otro conocimiento de geología requiere? A ver... A lo me da... Muy bien, acá estoy leyendo el chat. A ver, Richard, si no... De repente nos quieres participar. A ver, Richard... ¿Me escuchas? Ya, muy bien, Richard. La resistencia a la compresión... También... La resistencia a la compresión... También... Es una... Es una propiedad... Que debemos de tener en cuenta... A ver... Dureza en la escala de Moss... Resistencia a la compresión... Número de fracturas... Alteración... Intemperismo... Si la roca está intemperizada... ¿También será importante o no? ¿Será importante o no? ¿Qué opinan? A ver... ¿Qué más? A ver, aparte del intemperismo... ¿Qué más? Gracias. A ver, eso también, ¿no? El tipo de roca, el RMR, el RMR también, sería importante. Bueno, todas las características de las discontinuidades, la apertura, el espaciamiento, la rugosidad, el tipo de relleno. Bien, entonces, estamos hablando de geomecánica y de geología, ¿será necesario? Pues sí. Por ejemplo, la dureza, la dureza en escala de Moss, me refiero, la dureza en escala de Moss, la composición del mineral o los minerales que pueda tener. Por ejemplo, ¿será lo mismo perforar en sulfuros que en silicatos o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será igual perforar en silicatos que en sulfuros o habrá diferencias? A ver, ¿qué opinan compañeros? A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿alguien quiere dar su opinión? A ver, ¿Manuel Ceballos está presente? ¿Está presente Manuel? ¿Está presente Manuel? ¿Nuestra presión quiere? A ver, eso es un detalle que debemos de tener en cuenta, ¿no? La composición. Siempre cuando trabajamos en silicatos, siempre vamos a ver un mayor desgaste en los iceros. Entonces, es importante conocer la geología, conocer la composición de las rocas, al menos la clasificación de los minerales. A veces, bueno, por lo general pasa de que los carbonatos son más suaves que comparado con óxidos, por ejemplo, ¿no? Hay óxidos que son durazos, ¿no? Como sulfuros también, sulfuros que son recontraduros. Sí, silicatos, sí, son minerales que tienen la dureza muy alta. Y en cambio, hay minerales de carbonatos donde la dureza es, donde su dureza es muy baja. Entonces, sí, es importante, ¿no? Conocer las condiciones donde se va a perforar. Ahora, hablemos de las máquinas perforadoras, de los aceros y de las desviaciones. Hablemos de la nomenclatura de los aceros. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver de que hay dos tipos de... Hay dos tipos en la nomenclatura de aceros. Hay dos tipos, que es el tipo T y el tipo S. Ahora, ¿en qué se diferencia? La diferencia está en el... A ver, la diferencia... A ver, vamos a ver. La diferencia está en el tipo de acero, en el... En... A ver, miren, chequean aquí. Presten atención aquí, miren. Aquí, miren. Este acero... A esto me refiero el... A esto me refiero el hilo. El hilo del acero, aquí, por ejemplo. A esto me refiero el hilo. ¿Ya? Cuando les hable del hilo... Hilo de la rosca del acero, me estoy refiriendo a este de aquí. A este de aquí, por si acaso. A ese me refiero. ¿Ya? A ver, estamos en el tipo T y el tipo S. Cuando vean la rosca, cuando... ¿Cómo pueden identificar cuando es tipo T o tipo S? Cuando la rosca es más cuadrada... Cuando la rosca es más cuadrada... Entonces, en ese caso, es tipo T. En cambio, cuando la rosca es más ondeado... Es más ondeado... Ese es tipo S. Esa es la forma como se identifica. Esa es la forma como identificar a las... Cuando tengan dos tipos distintos... El T es más cuadrado y el S es más redondo, más ovalado. Por ejemplo, en este caso... Por ejemplo, en este caso, por ejemplo... El tipo S, el tipo S es este de aquí. Este de aquí es tipo S y el tipo T es este de acá. Uno es más cuadrado que el otro, ¿no? Ahora, en este tipo de nomenclatura, ¿por qué es importante saber? Porque justamente en ese tipo vamos a ver cuál es el acero idóneo de acuerdo a la... De acuerdo a la perforación que vayamos a hacer. Por ejemplo, en el caso de taladros largos, ¿no? Taladros largos, donde se va a perforar distancias mayores a 15 metros. O de repente 15 metros o 20 metros, ¿no? De perforación en taladros largos. Vamos a ver de que, de acuerdo al acero que utilizamos, va a haber mayor desviación. Por ejemplo... Por ejemplo, el barreno más utilizado, o el tipo de barreno más utilizado, es el tipo de barreno T38. Aquí está. T38. T38. Y el más utilizado, el promedio del diámetro de la broca más utilizado es este de aquí, el 64. Y ahora hay un tipo que es, ¿no? Tipo retract... Bueno, tenemos dos tipos, que es el retractil, que está aquí. O es este... Bueno... A lo que iba. Este de retractil, este es el más usado en taladros largos. Este es el más usado en taladros largos. El retractil. El tipo retractil, ¿no? Acero T38. T38. Eh... El diámetro 64 milímetros y el diámetro de tipo retractil. Ya, listo. Entonces, esos son los... Estas son las brocas que se están... Que más... Que son más utilizadas. Sobre todo cuando se trabaja con... Con Simba. Sobre todo cuando se trabaja con Simba, ¿no? Eh... A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar, a ver. ¿Quién era una consulta? Eh... Sí, sí, dime. Estoy viendo en la foto que está... Abajo se menciona la desviación. Eso, esa desviación... ¿Es o es? ¿O cómo lo interpretarían? Porque menciona ahí 0.6 a 0.7, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde? No alcanzo a ver. En la... Desviación. 4 a 4.5. Y entre paréntesis dices 0.5 y 0.7. Ah, 60, 70 centímetros de desviación. Para 15 metros de perforación. Ah, ya, correcto. Sí. Sí, eso no me dio. Sí, 60, 70... Y ojo, 60, 70 centímetros de desviación es... Es bastante, ¿no? Es bastante. Pero son los rangos que deben mantenerse. Al menos como rangos tolerables. Les estoy diciendo... Ahorita el dato que les estoy dando es un dato... Es... Manuel Lagos. El dato que les estoy dando... El dato que les estoy dando es un dato que se utiliza en minería subterránea. En... En... En minería subterránea y perforación de taladro largos. Se utiliza esta broca retráctil tipo... El tipo... La rosca del hilo es T38. T38. Y el diámetro es 64 milímetros por si acaso. Ya. Ahí eso... Eso debe quedar claro. Ya. Ahora, la fragmentación de la roca. La fragmentación... ¿Cómo se relaciona con la productividad? ¿Cómo se relaciona con la productividad, compañeros? No sé si es con la correcta. Bueno, más que todo es que... En cuanto a la granulometría, entre más uniforme sea y más pequeña... Va a haber un ahorro en cuanto al equipo de chancadora. No va a necesitar tanto ni tampoco se va a desgastar. Además, que es más fácil para la pala poder cargarlo y al volquete. El camión minero, en cuanto al respecto a la granulometría, ya que abarca menos volumen. Así es. Gracias, compañero. Gracias por tus comentarios. En minería subterránea, el tema de acarreo es... Claro, es básico. Creo que en todo lo que es minería, el acarreo es básico. El transporte mineral es la clave en todo el negocio. La carrera y el transporte realmente es todo. Pero, ¿cómo nosotros manejamos la productividad? Digamos, en subterránea no es tan estricto. En superficial, yo me imagino que por la cantidad de equipos y también por el tamaño de la inversión, la productividad debe ser muy sensible. Basta que un equipo comience a fallar y ya todo... Y ya me imagino que los costos deben de elevarse rapidísimo. Bueno, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el tiempo de cuadre de un equipo, no sé, son determinados segundos, ¿no? Una cantidad de segundos y el equipo, el camión... Me refiero al camión, el tico, ¿no? El camión debe de cuadrarse justo para que pueda... El camión debe de cuadrarse justo para que pueda... Para que la pala lo pueda... Para que la pala pueda descargar el material, ¿correcto? Estoy compartiendo pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿no? Se ve la pala y se ve el camión. ¿Sí o no? Aquí está el camión, la pala está aquí, ¿no? Ya. Entonces, el tiempo para que se pueda cuadrar este camión... Tiene que coincidir... Tiene que coincidir en el tiempo exacto que la pala está recogiendo material de aquí. O sea, es así. La pala sale, ¿no? La pala, digamos... Termina de cargar el camión... Y luego la cuchara va a voltear... Va a voltear aquí a este lado para que vuelva a recoger material. Ese tiempo en que demora en la pala llegar hasta aquí... Recoger, volver a subir y cuadrarse otra vez... Ese tiempo tiene que coincidir exactamente con la salida de este camión... Y con el cuadre del otro camión. Tiene que coincidir, tiene que estar exactito. Porque, ¿qué pasa? Sobre todo en minería superficial... Donde la productividad es tan sensible... ¿Qué pasa si un camión está esperando más tiempo haciendo cola? ¿O qué pasa si la pala lo abastece muy rápido... Y la pala es la que se queda esperando? ¿O de repente es la pala la que demora y... Y hace esperar más tiempo al camión? O sea, ¿qué creen que es lo que va a pasar? ¿Alguien que sea participar quizás? ¿Alguien que pueda... ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que levante la mano? ¿Nadie? A ver... ¿Qué es lo que puede pasar, no? Lo que va a pasar es de que va a haber un tiempo ocioso... O tiempo muerto. Y en minería superficial... Los tiempos muertos y los tiempos... Ociosos son... Son muy sensibles... La productividad cae... Y los costos se disparan. Es por eso que aquí el tema de fragmentación de la roca es clave. Porque si la roca no tiene la fragmentación adecuada... Va a tomar más tiempo recogerlo y descargar aquí al camión. Y ese tiempo... Es... Claro, ese tiempo muerto... O el tiempo, ¿no? El tiempo que va a demorar en... En recoger ese material a pala... No... No es... No es este... No es positivo para la productividad. En ese caso, o en ese sentido... En ese sentido... El que está a cargo de la... Tanto de la perforación y la voladura... Tiene que estar... Entonado con la... Con el acarreo. Para que se designe, ¿no? La cantidad de carros... Justo para... Adecuado... Lo pueda... Planificar, ¿no? Cuántos... Cuántos camiones van a ir para tal pala. Y aparte de eso, ¿no? Aparte de una buena planificación... Tienes a un sistema llamado dispatch... Que tiene a todos los camiones... Todos los camiones los tienes en tiempo real... Justamente dando... Cuál es el... Dándote reportes... Cuál es el camión que se encuentra... Digamos en... En reposo, ¿no? Cuando no debe estar en reposo. Ya. La perforación y la voladura... Entonces también contribuyen... El control geotécnico. Hace un rato lo hemos dicho... Y lo estamos volviendo a repetir... Porque justamente una buena... O al menos... Una perforación y voladura... Controlada... Va a generar a futuro... Estabilidad... Estabilidad... Eh... Geomecánica... O geotécnica, ¿no? Como se le... Habitúa decir en superficial... Eh... Esa estabilidad... Eh... Va a minimizar los riesgos... De que... La mina pueda... De que la mina pueda verse... Eh... Frente a algún derrumbe... O algún deslizamiento... No nos olvidemos de que la mina... Puede fallar... Puede fallar... Eh... Puede resbalar... Mejor dicho... Sus taludes, ¿no? Entonces para evitar esa... Ese colapso... O ese deslizamiento... Tiene que haber un control... Geotécnico... ¿No? Permanente... Eh... Con respecto a la seguridad en perforación... Las precauciones y equipos de seguridad... Son esenciales... Para proteger, ¿no? Tanto a los trabajadores... ¿No? Como en toda la operación... Eh... El mantenimiento... Garantiza... Un rendimiento óptimo... Y reduce... El riesgo de las fallas, ¿no? Y... Por último... Por último... ¿A qué le llamamos cara libre, compañeros? ¿A qué le llamamos cara libre? ¿A qué le llamamos inclinación de tabladas? A ver... A ver, compañeros... Eh... La cara libre vendía siendo... Hacia donde va dirigido... Eh... El... La... La malla y perforación, por así decirlo... Es este... Vendía siendo como que... Por así decirlo... El precipicio, por ejemplo... Y... Y... Y Lata no le escuche bien... ¿Qué cosa le pregunto? La inclinación de tablados... Ah... Eh... En cuanto a la inclinación de tablados... Eh... Va a ser este... Más que todo para... Eh... De acuerdo a la malla... Eh... Darle una... Como que... Eh... No encuentro el término... Eh... Darle una dirección, por así decirlo... No sé si me equivoco... Claro... A ver... Primero que nada... Para que se... Para que pueda... Para que la voladura pueda lograr una buena fragmentación... Es necesario que haya una cara libre... Porque sin cara libre... No hay... Digamos... No hay un plano... Donde pueda reflejar las ondas... Las ondas... De... Las ondas... Este... Las ondas que genera el explosivo... Y al no haber... Al no haber un plano... Donde pueda rebotar... Entonces... Lo que va a pasar es de que... Por más explosivo que pongamos... La roca no va a poder liberar energía... Y al no poder liberar energía... Simplemente no va a romper nada... La fuerza... A ver... Si esta cara libre no existiera... Todo ese explosivo rompería... Aquí en la boca... Hacia arriba... Hacia arriba... Rompería... A ese fenómeno... Por si acaso... A ese fenómeno... Que estoy ahorita describiendo... Se le conoce con el nombre de... Fly rock... ¿Por qué fly rock? Porque a ese fly rock... Se le conoce con el nombre... El castellano sería... Las rocas voladoras... O sea... ¿Qué va a pasar con las rocas? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar con las rocas? Si no hay una buena cara libre... O si la distancia entre... La distancia entre la... Entre el taladro y la cara libre... Es muy alta... Es muy... Está muy alejado... Entonces... Toda esa fuerza... Toda esa... Toda esa energía del... Del explosivo... Va a salir disparado... Hacia arriba... Entonces la roca sale disparada al aire... Y más bien... Hacia donde debe de romper... Esa energía no se va a ir hacia allá... Es por eso que es necesario... Controlar... Que la distancia entre el taladro y la cara libre... Sea el adecuado... Por eso es tan importante conocer el Burden... ¿Qué entienden por Burden? ¿No? Creo que no es necesario explicarlo... ¿No? Burden es la distancia entre... El taladro y la cara libre... Justamente un buen Burden... O el Burden óptimo... Es el... El Burden... El calcular el Burden óptimo... Justamente es la... Es la pelea de todos los modelos matemáticos... ¿No? Todos los modelos matemáticos están compitiendo... En el que calcular el volumen... El Burden... El Burden óptimo... ¿No? No puede ser ni muy cerca... Porque muy cerca eleva los costos... Ni tampoco muy lejos... Porque si fuera muy lejos... Habría rocas voladoras por todo lado... Y... Y el minero lo que no quiere es roca voladora... Lo que el minero quiere es este... Lo que el minero quiere es de que... Se fragmente la roca... ¿No? Eso es lo que quiere el minero... Eso es lo que quiere el minero... No quiere rocas voladoras... Si no quiere... Si no quiere rocas este... Que se fragmenten entre ellas... ¿Ya? Ahora, con respecto a la inclinación... Tengo entendido... Bueno, no... A ver, de repente aquí sus compañeros de... Sus compañeros que trabajan en superficial... Nos pueden aclarar el tema... Es de que... La perforación en los taladros de producción... Es en negativo... Así... Plomo, ¿No? Como en plomadas... 100% negativo... Hasta la última fila... O sea, hasta los taladros de buffer... Hasta los taladros de buffer... Es negativo... Pero los taladros del talud... Los de precorte... O sea, los taladros donde va a ser precorte... Los taladros del talud... Son inclinados... ¿No? A ver... ¿Qué dirán sus compañeros de... De superficial... ¿Es correcto? Lo que estamos hablando... O algo está fallando... Bueno... Si es correcto... Si es correcto... Ingeniero... Bueno, ahí le dan el ángulo... Bueno... El tajo tiene dos... Dos... Dos tipos de ángulos... ¿No? Que es uno es operacional... Y el otro es... El final, ¿No? Que es... El ángulo del talud final, ¿No? El ángulo de talud operacional... Le dan ese ángulo... Que es el... Ángulo de reposo, ¿No? De la roca, ¿No? Que es... Si lo... Veríamos así... Es la estabilidad del talud, ¿No? Normalmente bueno... Nosotros en la operación... Tenemos varios ángulos de talud, ¿No? Operacional, ¿No? Tenemos de... Setenta y dos grados... Sesenta grados... Bueno, más echado, ¿No? Eso... Va dependiendo, ¿No? Del tipo de roca que... Que... Que estamos, ¿No? Así es... En el que vamos a... A perforar, ¿No? Así es, así es... Y también de eso... Depende del diseño, ¿No? Ahí... Bueno... Tanto... De geotecnia, ¿No? Así es... Porque si la roca es más suave... O un RMR más bajo... Entonces se requiere... Echar más... El... Ese ángulo operacional... Que estás hablando... ¿No? Claro... Bueno... Tenemos un caso... Tenemos una cantera... También que... Que también... Se realizan lo que es... Perforación o la duna... Bueno... Y como es... Netamente caliza... Bueno... Y... Tiene muchas fallas estructurales, ¿No? Y hay veces... Hay... De aclasamientos... O sinclinales... ¿Qué ocurre, No? Que... Ha habido eventos, ¿No? De deslizamiento... Y por eso mismo se ha... Se ha... Se ha considerado, ¿No? Echarlo más el talud, ¿No? A 60 grados, ¿No? Para no tener eso... Ese... Ese tipo de eventos, ¿No? El... El talud operacional... Claro... Por eso, ¿No? Lo estábamos hablando... Estábamos justo diciendo, ¿No? De que... Si la roca es más suave... Requiere echarse más, ¿No? ¿Correcto? Correcto... Es correcto... Entonces... Eso es lo que debemos de... Tener claro, ¿No? Los... El ángulo de la última fila de taladros... Donde se va a cargar... Con precorte... Debe ser... En la misma dirección del talud... Que... O bueno... El ángulo del talud... Lo propone Geotecnia, ¿No? Pero se debe seguir siempre... La misma secuencia del... Del taladro... Del talud anterior... Eso es lo... Eso es lo que nos dice... La... La lógica, ¿No? El sentido común nos dice... De que debe continuar el talud... El talud anterior... Debe continuar con el mismo... El mismo ángulo... Y este ángulo va variando... Porque... Se requiere que sea seguro... Más seguro... Más seguridad... Se debe de echar más el talud... Se debe de echar más... Pero... 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 Si yo quiero que la operación sea... Más eficiente... Entonces... Debo de parar más al talud... Tengo que pararlo más... Entonces... Ahí es donde debo de... De pesarlo, ¿No? De controlar... O sea... No debe ser ni muy echado... Porque muy echado me trae... Me eleva los costos... Ni tampoco debe ser muy parado... Porque si es muy parado... Me va a traer... Problemas de deslizamiento... Entonces... Eso va ya para el análisis... Porque cada talud... Cada talud es distinto... Bueno... Bueno compañeros... Con esto estamos terminando... Siempre tener en cuenta los... Bueno... O el tamaño... De la fragmentación... Por ejemplo... En una... Minería subterránea es más sencillo... ¿No? Suficiente con que... Suficiente con que... Sea 50 centímetros... El más grande... ¿No? Bacán, ¿No? En cambio... En minería superficial... Creo que el... El asunto es más delicado... ¿Por qué? Porque... ¿Por qué es más delicado el asunto? Porque... Si nosotros... Eh... Aumentamos la cantidad de taladros... Y aumentamos la cantidad de explosivos... Bacán... Eh... La roca sale... Más fragmentada... Y eso es lo que se quiere... ¿No? Eh... ¿Pero qué pasa? Se elevan los costos... En cambio... Si yo alejo los taladros... Disminuyo... La cantidad de explosivos... Entonces, ¿Qué pasa? Que me salen bancos más grandes... Y al haber bancos más grandes... Incluso, ¿No? La... La plataforma queda completamente desnivelada... Al tener la plataforma desnivelada... Banco más grande... Se requiere voladura secundaria... Y una... Y una segunda voladura... Eh... Aumenta también los costos... Entonces... Eh... Eh... Aumenta también... Ya el... El factor de llenado de los camiones... Ya no va a ser adecuado... Y también vas a requerir más viajes... Y al requerir más viajes... También otra vez se le va el costo... El tema de productividad en energía superficial... Es bastante sensible... Y ahorita ya estamos viendo... ¿Por qué es sensible? ¿No? Justamente parte de la... De la perforación y de la voladura... Y ahí es donde debe de... Ahí es donde el ingeniero... Justamente el especialista en... En voladura es donde entra aquí a tallar... ¿No? Porque ese es el negocio... Ese es el negocio... No se trata de... No se trata de buscar... Ni lo seguro, ¿No? Ni tampoco lo óptimo... Ni tampoco lo... O lo mejor, ¿No? Se trata de buscar... Se trata de buscar la optimización... Dentro de las condiciones de trabajo que tenemos... Ese es el objetivo, ¿No? Ese es el objetivo... Es de acuerdo... De nuestra geología... Nuestra geomecánica... Nuestra geotécnica... Etcétera... De eso depende... Así es como se logra optimizar... Ya... Listo compañeros... Entonces con esto terminamos... No sé si...